Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Para siempre Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos Bienvenidos A este viaje de ida Esto es El ritual radiofónico De todas las noches Noche paranormal Hola Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Siempre te escuchamos acá en mi casa Con mis hijos Mi marido Mi marido muy fanático Bueno Te mandamos saludos De Seiza Buenos Aires De Seiza Y te quiero contar Lo que pasa en mi casa La verdad Siempre pensamos que es alguien Pero siempre salimos Y no hay nadie Siempre estamos acá adentro Escuchando la tele Mirando tele Así En la casa adentro Por este frío ¿No? Y siempre Sentimos como que llaman Golpean las manos Golpean la puerta Esta vez más Hasta se abría la puerta sola Tenemos dos puertas La de adelante y de atrás La del fondo Siempre en la del O sea En la parte del fondo Siempre sentimos que abren la puerta O que golpean O que nos llaman Y salimos y nunca hay nadie Es Algo rarísimo Porque siempre salimos y nunca Nunca hay nadie Hasta Sabemos que Sabemos que no hay nadie Pero Salimos Y Y no hay nadie Siempre sentimos que nos llaman Que golpean la La puerta Así que bueno Nosotros ya estamos acostumbrados A esto Así que bueno Es algo Normal para nosotros Bueno Héctor Te mandamos muchos saludos Y siempre escuchamos Las historias Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Bueno te cuento que a mí me pasó Algo similar a lo que Contó la Señora esta Respecto de la niña Bueno en mi caso Fue al ingresar En un Local de Ventas de ropas En Campana Entré a comprar Una remera Saludé como siempre A la empleada La empleada me conoce Ya hace mucho tiempo Y me fui directamente Al sector Donde estaban Las remeras Bueno Terminó de atender A quien estaba atendiendo Vino hacia mí Y me preguntó Que estaba buscando Así que Bueno le conté Que estaba buscando Una remera Y seguidamente me preguntó Que pasó con el chico Que había entrado conmigo Así que yo le dije Mirá yo tengo dos hijas Ningún hijo Por lo menos reconocido Va nos reímos No me dice Pero yo lo vi Que entró con vos Así que le digo Describímelo Es un nene más o menos Me dice Con remerita Rayada Así medio rubiecito Unos nueve años Bueno Esto me recordó Alguna vez Mi mamá Vio en el patio En mi casa Este Una noche Una Una criatura igual También Escondida Detrás de la pileta De Del patio de casa Que Bueno Cuando fue a ver Que era Había desaparecido Bueno Lo describió tal cual Esa es mi historia Noche paranormal Que tal Ahora si Abrimos formalmente Nuestra noche de martes En vivo Hasta la medianoche Juntos en la Pop 101.5 Si querés salir al aire Contándome tu historia Paranormal Tu historia Sobrenatural Escribí la palabra Vivo Al 11 2784 1073 Vivo Al 11 2784 1073 Vivo Al 11 2784 1073 O bien podés grabar tu historia En un audio Y sale al aire como estas Todo al mismo Whatsapp Paranormal Agéndatelo 11 2784 1073 O la podés escribir Y yo la leo también Bienvenidos a la verdadera Noche Paranormal Original En Pop Yo soy Héctor Rossi En vivo Matías ¿Cómo te va? Buenas noches Matías ¿Estás ahí? Sí, hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Bien Te felicito por volver a la Pop Bueno, muchas gracias por estar ahí Te escuchamos Escuchamos tu historia Sí ¿Te acordás que una noche Te había contado Que había visto Una virgen tipo Con el velo negro Con un manto negro Sí Sí, con un manto negro De la virgen Como si fuera una viuda Bueno, una tarde Hola Te escucho, sí ¿Te escuchás? Una tarde estaba sentado en la cocina Yo Estaba en la cocina de la casa Y teníamos Están las Son esas puertas, viste De chapa Que tienen tres vidrios Son esas puertas de metal Con tres vidrios viejas Que saben tener en las casas del patio Bueno Y era de noche Y, viste Yo cierro porque los animales Para que no le dé el frío Y de repente En el vidrio Veo una figura Veo una figura Me di vuelta Y era la misma figura Me di vuelta Y empecé a sentir un frío En la nuca increíble Bueno No lo le di bola Me vuelvo a sentar Cuando me vuelvo a sentar De nuevo Agarra y me patea en la puerta Como si hubiera Una fuerza terrible Que la chapa Hace un ruido Increíble Y bueno Y esas cosas pasan A la noche en el pasillo En la habitación En la que duermo Como yo Hay un pasillo Y siempre Si vos te pones a ver En la puerta Siempre hay algo negro Alto y parado Como que Como si estuviera vigilando Digamos Que tiene que ver con la casa Decís vos Si Si Estás mirando La cama Donde vos Estás durmiendo Parado Fijo Así Se mueve un poco Digamos Como que movería el cuello Si Yo creo que es la casa Dios mio Eso es ¿Dónde es eso? ¿En qué barrio? Esto Es en Venado Tuerto Venado Tuerto Santa Fe Bien Bien Bueno che Gracias Matías Por estar con nosotros Hoy No Listo Gracias Héctor Un abrazo grande Suerte Gracias a vos Chau chau Gracias Gracias Estamos en vivo 1127841073 En Instagram En arroba Pop Radio 115 En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 115 Y un video De Poltergeist Llaves Un muchacho Que hace seguridad Grabó Como todas las puertas Del sitio En el que están Se mueven solas Es seguridad En un lugar Cercano a un cementerio No voy a decir Cual es Para no comprometerlo A este pibe Pero todas las puertas Los picaportes Es como si Hubiera algo Que los manotea Y las llaves Se mueven El video Ya está subido A los Instagram Al de Pop Arroba Pop Radio 115 Aprovechen Aprovechen Para darle un like Y para reportarse Desde donde nos escuchan Esta fría noche De martes 10 de agosto Pueden hacerlo También en mi cuenta De Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Like Al video Comentario Y etiquetas A tus amigos O amigas Fanáticos Y fanáticas Del fenómeno Paranormal Compartir el video En tus historias Poltergeist Reales Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Hoy hay Historia Central Retro Suban el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia Real de La maldición De la muñeca De losa En el sótano De la casa De una pudiente Y tradicional Familia De Bahía Blanca Se guardaría En un arcón Envuelto Con paños Directamente Traídos De la santa Sede Una extraña Muñeca De losa Protagonista De un Oscuro Destino Diabólico Escrita Por Fernando Quiroga Para la nueva Para cuando Estaban dando La última ronda De vigilancia Ya pasadas Las once De la noche Del cuatro De septiembre De 1978 En el antiguo Yagún Eniesto Cementerio Colina Doble En la ruta De acceso A punta Alta Algunos aseguran Tal vez por los Tiros Oídos A lo lejos Que los Conscriptos Habrían vaciado Cargadores Sobre una figura De hombre Que con una Hazaña Irreverente Habría estado Desenterrando Mientras hablaba Incoherencias Un féretro Antiguo Solo un adelanto De nuestra Super historia Central Retro De esta noche En POP 101.5 En un rato La historia Completa Solo fue un adelanto ¿Qué les pareció Hasta acá? Pueden decirlo Solo un adelanto Sí señor Solo un adelanto Sí, 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 sí Solo un adelanto En un ratito La historia Completa Está en vivo Por teléfono Ileana Ileana ¿Estás ahí? Hola Bienvenida Bueno Sé que tenés Una historia Para contarnos Sí Muchas gracias A ver Te escucho Medio mal Para Mover el teléfono A ver Como lo tenías antes Fuera del aire Te escuchaba mejor Ahí Ahí te escucho perfecto Decime Sí Bueno Esta historia Pasó en Ingeniero Masrid En 2017 Más o menos En enero Para los que no saben Acá en Argentina En enero Es plena época De vacaciones De verano O sea que No hay nadie Bueno Yo estaba caminando Por el pueblo Muy tarde Como a las 3 de la mañana Con un chico Con el que yo estaba Pleno verano Mucho calor Y se larga A llover Iban con las bicicletas Y Pasamos por enfrente De una escuela Y nos pusimos abajo Y nos pusimos abajo De un alerito Que hay En esa escuela Es un alero Que tiene Una pared Donde se encuentran Todas las ventanas Una al lado de la otra De todas las aulas Bueno Bueno nos quedamos ahí Esperando que pare De llover Con las bicicletas Abajo del alerito Y bueno Pasó un rato Y bueno Empezaron los besos ¿No? Empezó como La espera que va Espera que viene Bueno Yo estaba Consente en eso Y De adentro De la aula Para Para que Se empezaron a escuchar Risas Se entrecortó un poco Risas Como alguien de enojado Si Para porque se entrecortó Una parte Estabas en pleno beso Y que es lo De donde se empezaron A escuchar esas cosas Y de adentro De la aula De la escuela Se empezaron a escuchar Risas Gritos Como de Alguien enojado Alguien que hablaba Como Mesas Moviéndose Y para mi Era imposible Porque era enero Plenas vacaciones Tres de la mañana Una escuela del estado Que quien va a estar ahí Claro Y Y con ese chico Siempre me pasaban Cosas extrañas El El Como que atraía Esas cosas El veía mucho Y Y cada vez que estaba Con él Pasaban cosas De ese tipo Cosas raras Y bueno Esa es mi historia Para mí había algo En esa escuela Y agarramos las bicicletas Y nos fuimos enseguida Volando No pero también hay algo importante En lo que decís Él decís que tenía una energía especial Él atraía Él tenía una energía rara Sí Sí Él Él y toda su familia Veían cosas Le pasaban cosas Raras No sé A una de las hermanas Le aparecían marcas En el cuerpo Como con palabras Era como que Toda esa familia O sea Ellos eran re buenos Pero le pasaban Ese tipo de cosas Cosas extrañas Gracias Iliana Por contarlo Un beso grande a todos Beso grande Chau chau Como contaba Iliana Que si vos querés salir al aire Ya sabés Escribí la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Y salís al aire Lo que ella decía Es más común De lo que se piensa Te pensó De estar con gente Que tiene una energía rara Cuando digo rara Puede ser a veces densa Y a veces puede ser Oscura Esas personas Con las que Cuando vos estás Empiezan a pasarte cosas Raras también a vos Te sentís extraño Hay una mala racha De cosas Accidentes Problemas de salud Vieron Que existe eso La mala energía Conoces a alguien Y si no Che mirá No lo quiero No te quiero ni ver O sea Quiero cortar este vínculo Porque me hace mal Este vínculo me hace mal ¿Te pasó? 11 27 84 1073 El whatsapp paranormal Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Mabel Soy de Tigre Y mi historia paranormal Es la siguiente Mi madrina murió Hace 13 años atrás Yo tengo un comercio De comida Y estaba una mañana A las 7 de la mañana Cocinando Sola en el local Y de golpe Y de golpe veo Que yo tengo Un trapito Un repasador Colgado en la manija Del horno Y tenía todo apagado Todavía Porque estaba lavando Unas cosas Las verduras Todo se quedaría Todo apagado Y veo que El repasador Se movía Entonces No le di importancia Al rato Sentí de vuelta Como que alguien Me estaba mirando Como que alguien Me estaba hablando Vuelvo a mirar Para el lado Del horno Y veía Que el repasador Se movía Con mucha Mucha potencia No sé cómo explicarlo Entonces yo le digo Mami Yo le decía Mami a mi madrina Le digo Mami Estás sos vos Leo Si sos vos Dejá quieto El trapito Y es como Que se calmó Entonces Como yo no tuve La oportunidad De decirle Montones de cosas Antes de fallecer Ella Porque había caído Internada muy mal Entonces le empecé A decir Y me empecé Como a emocionar Empecé a decir Que la quería mucho Que la extrañaba Que espero que esté bien Y ya me estoy emocionando Que espero que esté bien Y bueno Que le deseo Que me cuide Que me cuide a mí A mis hijos A mi marido Que me siga ayudando A tener trabajo Y en eso Viene mi compañera Y le digo ¿Sabes lo que me acaba de pasar? Y le empecé a contar Y el trapito Se seguía moviendo Y mi amiga Que es tan Miedosa Me dice Bueno Así es verdad Que está ahí Que se deje de mover El trapito Y automáticamente No se movió más No se movió más El repasador Así que bueno Esa es mi historia Paranormal Héctor Rusi En la Pop 1015 Hola Romina Carballo La Mona ¿Cómo estás? Hola Héctor Hola Hola paranormales Muy buenas noches Hoy los invitamos A compartir Una nueva historia Central En las que hablamos De mitos De dioses De demonios También de historias También de historias De fe En esta oportunidad Hablamos del mito Del diabólico Niccolo Paganini En un ratito El diabólico Niccolo Paganini Con la Mona Carballo Estamos en vivo Hasta las 12 de la noche El ritual La noche pop Especial Paranormal La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Hoy No está solo La noche paranormal Héctor Rusi En la Pop 101.5 Es un gusto para mi Compartir cada noche Con vos En cada rincón De la República Argentina Y como digo siempre Este programa Dedicado a los laburantes A todos los que laburamos Me voy a involucrar A todos los que laburamos De noche De madrugada Ustedes saben que yo estoy Acá en la radio Después voy a la tele Le pego derecho Muchas horas de aire Pero me gusta Porque siento Que los laburantes nocturnos Somos Los que le metemos Mucho más huevo Y ovario Que en otro horario Sépanlo Y en este caso Saludo a Augusto Otro laburante nocturno Hola Augusto ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le van? Bien Bueno Vos también sos un laburante De la noche ¿No? Sí Sí, sí, sí Y si laburo toda la noche Estoy en un móvil Acá en Dock Sur Bueno ¿Hasta qué hora le pegás a Augusto? ¿Hasta qué hora estás hoy laburando? Y comienzo A partir de las Siete de la tarde Hasta las siete de la mañana Bueno Te hacemos compañía Un largo rato Acá en La Pop Y quiero escucharte a vos ¿Qué historia o qué vivencia paranormal tuviste? Bueno Acá la verdad que sufrí Varias vivencias paranormales Una de esas Una noche estaba Parado con el auto Al lado acá en el puerto Al lado de la ribera En el río Y bueno Llegó la hora Que estábamos cenando algo Adentro del auto Y de repente Vi una persona Aparentemente era joven Encapuchada Estaba como muy desganada Como que No sé Estaba muy cerca del río Y yo le digo Parece que se quiere suicidar Le estaba diciendo a mi compañero Entonces Este Me acerco Para tratar de hablar Aparentemente Que era un chico Y no le veo la cara Estaba encapuchada Y tenía como No se le ve la cara Totalmente oscura No 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 tenía cara Entonces Este Medio me Me asusté Está la prefectura acá cerca La fui a buscar a la prefectura Y le comenté lo que pasaba Lo subí al auto Habremos tardado Porque estábamos cerca del lugar Habremos tardado En cuestión de No sé Menos de 5 minutos Y La persona se fumó Como si nada Dios Y inclusive pensamos Que se había tirado al agua Y este Bueno Con el interno Y todo eso Iluminamos Y este Y había desaparecido Se había esfumado Dios Y así en el mismo lugar Nos sucedieron varias cosas Y después Este Preguntando Y informándome Por este La computadora Ahí había Este Se había encendido un barco Y habían fallecido Muchas personas Estuvo varios días El barco Encendido Y bueno Y suceden muchas cosas Una de esas Este También estuve Estaba parado ahí Y este Y veo así como sombras Y miro para atrás Pensando que hay personas Y no había absolutamente nadie Este Eso me pasó Varias veces Que ha sido un montón De cosas más Me imagino La noche Tiene todo esto ¿No? Apariciones En este caso Entidades Voy a Lo último que te pregunto Si te dejo Seguir laburando La entidad que viste Era como un joven O sea Un masculino Con capucha Exactamente Sí Y no se dejaba Ver O sea No tenía rostro El rostro Era totalmente oscuro No se le veía Dios mío Gracias por contarnos Tus historias Augusto No, no, no Gracias por escucharme Te mando un abrazo grande Igualmente Igualmente Y gracias por estar ahí Me gusta mucho tu programa Bueno Muchas gracias por escucharnos ¿Te pusiste contento Que volvimos a la pop? Sí, sí Lo estaba esperando Hace un montón Le avisé a mí Y todos mis compañeros Este Yo siempre Todos los días Escucho La pop Y este Está fijo ahí Y bueno Para normal Para mí Es lo principal Y es este Te digo la verdad Me da Un poco de miedo Pero no lo puedo dejar De escuchar Qué bueno Y bueno Sigo Sigo trabajando Y a la vez Este Lo escucho Y es una gran compañía Ya hace muchos años Que te escucho Es verdad Son muchos años Juntos Es verdad Sí, sí, sí Y estaba Cuando estaba el padre Y anteriormente también Y ¿Cómo es? Estoy atento A todo el programa ¿No? A todo el programa Qué bueno Y me gusta esa parte Cuando dicen Que descomprimen Porque realmente Me descomprimo Yo también Es necesario Viste De vez en cuando Descomprimir con una canción O reírnos un poquito Te mando un abrazo Te mando un abrazo Augusto Bueno, igualmente Un gusto Y con mucha suerte Gracias Igualmente Chau chau Gracias, gracias Augusto Otro laburante de la noche En el medio de la noche Paranormal En Twitter Numeral Pop Paranormal Si estás ahí Hola Héctor Te estoy escuchando Mándame por favor Tu mensajito por Twitter Numeral Pop Paranormal Está Martín Pérez Tuiteando en vivo Está Dieguito El amigo de siempre Está conectado también Por allí Mamina Numeral Pop Paranormal Está en el teléfono directo Tamara ¿Sos vos? ¿Estás ahí? Soy yo Soy yo Hola Tamara Bienvenida Bien, bien Yo sé que vos tenés una historia Para contarnos Yo tengo una de tantas Esta es una de las tantas Que vivió mi marido Contanos Pero es como la más La que más nos impactó A ver La queremos escuchar Te cuento Esto es Este con el año 2007 Si no se acuerdan El invierno ese Que nevó Nevó Sí, me acuerdo Bueno, hacía mucho frío Él trabajaba En ese tiempo En La Boca Nosotros somos de La Boca Vivimos en el barrio Trabajaba en la terminal Del 130 En Pérez Galdós Y Pedro de Mendoza Es muy oscuro El que conoce Sabe que trabajó A la autopista Es muy oscuro Bueno, él en ese tiempo Trabajaba de seguridad Y Cuidaba a los Colectivos A la noche El trabajaba A la noche Una noche Esto eran como Las 10 de la noche Había una familia Que era Cartoneros Vivían en la calle A la vuelta De la terminal Abajo de la autopista Entonces Como a las 10 de la noche Dice él Que viene De la familia Esa En Benito Que tendría Como unos 10 años Y le cuenta Que a su hermanita Ellos estaban durmiendo Dormían con una carpa Y que se despertan Porque la hermanita Lloraba La hermanita Era una beba Y que se la quería Llevar un hombre De negro Muy alto Y que lo único Que se le vieran Los ojos Y los dientes Muy blancos Bueno, dice que Bueno Logran sacársela Y desaparece Bueno, el edé Viene muy alterado Ellos lo calman Le dan agua Con los compañeros de él Después se hacen Muy tarde, ¿no? Y él siempre Como hacía Mucho frío Se subía a un colectivo En el fondo Prendía la calefacción Y se subía al colectivo Como que se tiraba En el fondo En los asientos de atrás Bueno, dice que Él un minuto Como que se duerme Y se desperta Porque escucha Como ruidos ¿Viste? Cuando se tiran piedritas Sí Como que le tiraban Piedritas al techo Y a las ventanas Entonces él se levanta Y empieza a mirar Para afuera No veía nada Por las ventanillas Cuando se da vuelta Escuchaba como un aleteo Entonces empieza a mirar Para todos lados Y dice que Cuando se da vuelta Era como si fuera Una especie De mariposa gigante Como si fuera grande Como una persona Como una mariposa Como una patilla negra Una puñita Gigante Como una persona Y que lo único Que se le viera Era los ojos Que le brillaban mucho Entonces dice Que él se asusta Y en la desesperación Intenta como abrir La puerta Del colectivo Y salir O sea que Él lo único Que se empieza a desesperar Porque se le venía encima Cuando logra abrir la puerta Baja al colectivo Y mira para atrás Y ya no estaba Pero vio como una polilla gigante Era como una polilla gigante Grande como un hombre Era toda negra Y se le veían los ojos Viste que se habla Del hombre polilla ¿No? ¿Escuchaste alguna vez esa historia? Se habla de todo Sí Yo escuché Él justo Está acá conmigo Está escuchando Lo que yo te estoy contando A ver que a él Él te va a contar Un par de cosas más de la historia Dale, dale Pásame Hola, hola ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Víctor Víctor Bueno, agregame un poco más Porque lo que viste Hasta ahora Es espeluznante Sí, sí Yo en ese momento Cuando el nene viene llorando Y me dice que un gozo Yo me enojé Me enojé Y dije Esto es cosa del diablo De un demonio De algo Entonces empecé a putear Dije Diablo de mierda ¿Por qué te metés Con las criaturas? Empecé a insultar Así, enojado Y Y bueno Y después Pasó todo lo que contó Mi mujer Me apareció esa polilla De una maravillosa negra Claro Pero vos sentís Que fue una advertencia No te pasó nada más después No No Igual yo tengo En Digamos En mi familia Un montón de historias Así Porque Es como que hay una conexión Con algo En mi familia Yo soy de Tucumán En el campo Sí Y siempre pasaron Estas cosas En mi familia Siempre pasaba algo Había algo Una conexión Mi hermana Cuando era chiquita Mi mamá me contó Que estábamos Acostados En la casa De mi abuela Y escuchaba Que lloraba Y ella La acostaba Al lado de ella Y no la encontraba Y Y la buscaban Por todos lados Prendieron la luz Todos No la encontraban Y estaba dentro Del ropero Y mi hermanita No caminaba La chiquita ¿Qué edad tenía? Y era bebé O sea Que había algo Una entidad O algo diabólico Que la metía En el ropero A la nena Sí, sí Esto en el campo Te cuento Sí, claro Cuando éramos chiquitos ¿En qué lugar de campo? Esto pasó allá En Tucumán En Monteros Monteros Es un lugar De campo pleno Digamos No hay mucha ciudad Tiene Una especie De ciudad Pueblo Pero nosotros Vivimos en la orilla En el campo Cerca del río Por ahí Los cañuales Donde pasan más Estas cosas Sí, sí Terrible Che, gracias Por las historias Les mando un beso A los dos Gracias por estar ahí Listo Un abrazo Chau chau En el campo Pasan muchas cosas Las dos historias De este bloque Me están dando Como un denominador Como un primero El amigo Remisero Taxista Y esa entidad Encapuchada Que pareciera Que se va a tirar Al río Que desaparece Y dos criterios O dos versiones O dos hipótesis El espíritu De un fallecido De alguien De alguien Que probablemente Se haya suicidado Ahí Y que quedó Errante Dando vueltas Lupeado De manera circular Viviendo los últimos Minutos de su vida Repitiendo una y otra vez El suicidio Como una especie De castigo Si se quiere O que sea Que sea otra entidad La muerte Porque como describió La capucha Que no se ve el rostro Son muchas las personas Que aseguran Que la muerte Se materializa Se aparece La parca Y te invita Y te invita a morir O sea Te lleva A tu propia muerte Si vos la seguís Te engaña Te asusta Te confunde Y te terminas muriendo O porque te caes O porque tenés un accidente Y ahora la historia Del hombre polilla Ya la contamos 40 veces acá Que augura tragedias Cuando se aparece Esto no es literatura No crean No subestimen A los oyentes A las historias Sobre todo A los que Como este amigo Víctor Son de campo En el campo Estas cosas pasan Mucho más Porque no están Distraídos Acá en la ciudad También pasan Pero en el campo Más En el medio de la noche La luz mala El lobizón Que algunos dicen Ver esta criatura Contame vos Tu historia paranormal Escribí la palabra Vivo Y envíala Al Whatsapp 11 27841073 Vivo Al 11 27841073 Te llamo yo Te llamamos al aire Grábala en un audio Si querés Para que salga al aire También al mismo Whatsapp O escribíla Y yo la leo 11 27841073 Hola Buenas noches Me llamo Inés Quería contarles Tengo varios Para contar Pero bueno Voy a contar Sobre mi hijo Mi hijo Lo Lo atropelló Un colectivo Y Se cayó Se cayó del colectivo Y fue a parar Para abajo A los 21 años Falleció Y Bueno yo ahora estoy viviendo Sola Mis dos hijos Se fueron A vivir Solos Porque se casaron Los dos Y Y Desde que estoy viviendo A trabajar Dejo prendida La radio Siempre Y cuando llego Siempre está apagada O sea que Yo siento que él está Y cuando a la noche No puedo dormir Que estoy a oscuras Yo veo Como Que en la cocina Pasa Pasa Y Los perros Por ejemplo Gruñen Gruñen Y Y miran Como para el lado De la cocina O sea Es como que No entra Para Mi habitación Es como que Camina Sobre En la cocina Nada más Y Los perros Este Yo tengo siete perros Pero Tres Tengo adentro Que son perritas Y Miran para ahí Y siempre gruñen No ladran Gruñen Y Yo siento que es él Pero También Este Tuve una pareja Que también falleció Por un ACV Y Una vez El hijo de mi amiga Que tenía cuatro años En ese entonces Me dijo En el fondo Hay un señor Con bigote Sentado Bajo el árbol Y con mi amiga Nos miramos Fuimos al fondo No había nadie Y un día Estábamos mirando Un recital De la Bersuite Y el nene Dice Era parecido a ese Era parecido a ese El que estaba Bajo el árbol Y Y es cierto Que era mi pareja Era muy parecido A Al pelado De la Bersuite Y Y el nene Era muy chiquito Nunca lo había visto Y mi amiga Tampoco Lo había visto A mi pareja Así que En esta casa Se ve que hay Varias presencias Bueno Este Te mando un abrazo Y gracias Por dar la oportunidad De compartir esto Con ustedes Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 2784 1073 Hola Héctor Soy yo De acá de Merlo Me encanta la radio Te quería contar Una historia Que me pasó Cuando era Cuando era chico Este Mi madre Ella decía Que no había Me acuerdo Una época Cuando yo era chico Yo tengo 50 años Mi madre me decía Que no había que silbar Porque decía Que los muertos Dice que silbaban Entonces ella me decía Que no silbe Pero yo le hacía caso Y no silbaba Para nada Y una vuelta Este Ella estaba Estábamos los tres Yo con mi hermano Y ella Estábamos mirando la tele En mi casa Acá en Merlo Y de repente Este Mi mamá Se va para Para la pieza Para la pieza Y bueno Y dice Que Y pegó un grito De allá Después ella me contó Dice que Cuando abrió el ropero Fue a sacar un saco Un saco Y cuando Se le Se le puso El saco La manga El saco Era como Como que había un brazo Pegó un grito No sabe el grito Que pegó Y yo como era chico Salió y le dijo A mi hermano Que Y después Al poco tiempo Falleció Mi abuelo Por eso Es como que Se venía a despedir Pero bueno Esa es mi historia Nos vemos Muy buena la radio Héctor Todas las noches La escucho De lunes a jueves Nos vemos Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor Me llamo Julio Y soy de San Miguel La historia paranormal Transcurre en mi casa Tengo a mi esposa Carolina Y tenemos tres hijos Dos adolescentes Y una chiquita De siete años Ella es la protagonista De estos hechos Dicen que los niños Pueden ver cosas Que los adultos no Nunca pensé Que podría sucedernos A nosotros Cuando Paloma Mi hija Tenía dos años Aproximadamente Ella siempre jugaba Solita En nuestro terreno Tenemos un fondo amplio Y la veía hablar Muchas veces Un día le pregunto ¿Con quién hablas? Y sin creer Que me iba a responder Me contesta Con mi amigo Ahí quedé sorprendido Pensando que eran Cosas de chicos Pero una tarde La llamo A tomar la merienda Yo estaba en la cocina Mi señora estaba trabajando Y mis dos hijos varones Estaban en su habitación Cuando Paloma Llega a la puerta De la cocina Se detiene Entonces la miro Y le digo Entra Que está lista La merienda Pero me mira Y me dice Mi amigo No quiere que entre Me está agarrando Del buzo Entonces intenta entrar Y es ahí Cuando veo Como que algo Le tironeaba De la ropa Y no la dejaba caminar Intentaba dar un paso Y retrocedía a la vez Traté de no alarmarme Para que ella no se asustara Porque para ella Era algo natural Pero le dije Que hable con su amigo Para que la dejara merendar Fue en ese momento Que ella vuelve A intentar entrar Y trastabilla Como cuando te sueltan Y casi se cae al piso La verdad es que Me asusté bastante Le pregunto si era un juego Y ella me dice que no Que su amigo Quería seguir jugando Y que las nenas También querían seguir Seguir jugando Que su amigo No las dejaba entrar a la casa ¿Y dónde están las nenas? Le pregunto Ella me señala El portón de entrada Y me dice ahí En la vereda Pero cuando me acerco a ver No había nadie Ni el amigo Ni las nenas Así se fueron sucediendo Varias situaciones De estas Hasta que creció Y dejó de hablar De sus amigos Me dio mucho miedo Y por eso Se los cuento Hola Héctor Soy Nicolás de Quilmes Bueno Paso a comentarles Mi historia Una bien paranormal Arrancó con una mañana Muy extraña Por lo cual Se fue sobrellevando Más allá de todos Los hechos ocurridos Después de una jornada Muy pesada Nos vamos a acostar Con mi pareja Tipo 22 horas En el transcurso del sueño Y me voy a despertar A despertar a mi pareja Para comentarle La situación Y no estaba en la cama Cuando levanto la mirada La encuentro flotando A un metro Sobre la cama Por lo cual Dorníamos con el velador Encendido Porque yo solía Tener pesadillas Cuando me atino A encender la luz Que está en la puerta De entrada del dormitorio Y pego el grito Dejala Mi pareja Cae sobre la cama Y se despierta De un susto La abrazo Y por el susto Nunca más Pudimos dormir En esa casa Esta historia Es real Hola Héctor Buenas noches Y amigos oyentes Bueno Le voy a resumir Pero esto es algo Milagroso Hermoso Una historia De que Año 97 Mi hija tenía Seis años Seis añitos Bueno Nosotros empezamos A concurrir a una iglesia A la nueva apostólica ¿Sí? Bueno Mi papá concurría Mi papá partió En el año 95 Y cuando ella tenía Seis años En el 97 Fuimos a A colaborar A pintar Yo estaba con un hermano En la fe Él pintando una puerta Yo pintando otra La niña era chiquita Me dice Papá, papá Dice ¿Puedo ir adentro? O sea A la nave ¿No? Que se llama Y bueno Tené cuidado Viste que Están todos los bancos parados Tené cuidado No te lastimes No hagas lío Bueno Fue adentro De la capilla Al rato viene Me dice Papá, papá Tengo que contarte algo Digo Digo Sí Dice Vos no sabes lo que vi ¿Qué viste? Dice Mirá Papá Me dice Me paré en el altar Como si fuera un pastor Me dijo Y se llenó la capilla de gente Me dijo Y conoció a almas Que habían partido Tres Se acordó ella Y le pregunté Y le pregunté Le digo Mirá Yo te voy a hacer una pregunta Porque yo no la llevaba Cuando Mi papá iba Concurría Antes de partir Y mi viejo Se sentaba En el primer banco Bueno Frente al altar Entonces Empecé a preguntarle Y le digo Te voy a hacer una pregunta Prestame atención ¿Lo viste al nono? Sí Me dice Oh Dije Bueno Al decirme que vio la capilla Llena de gente Vio las almas O sea Dios se las mostró A una niña de seis años Y le pregunto ¿Dónde estaba sentado el nono? En el primer banco Oh Maravilloso O sea Mi viejo estaba ahí Su alma Obvio Y después Unos años más adelante Yo fui a cantar Con el coro De distrito A una capillada De Will de Centro Y estaba mi mamá Y mi hermana Y mi mamá Le dice A mi hermana Dice Dice Mirá Mirá hija Mirá quien está allá Sentado Y mi hermana Le dice ¿Quién? Le dice Yo no veo nada Está tu padre Me dijo Eh Algo maravilloso Y Y es verdad Así que bueno Muy buen programa Muy buenas experiencias No todos oscuros Hay cosas de luz también Y bueno Después tengo muchas experiencias Paranormales Muchas Tengo una lista Para contar Pero bueno Bueno Un abrazo A todos Charly De Will de Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Claramente No todo Lo paranormal Es terrorífico Por eso vino muy bien Esa historia ¿Quién habla ¿Quién habla por teléfono? Hola Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro de Solano Hola Alejandro Bienvenido Bueno Te quiero escuchar Quiero escuchar tu historia Paranormal ¿Qué tal? Bueno La historia empieza Yo estaba juntado Con una chica De Varela La Sirena Se llamaba Erika Y empezamos Con pelea Que esto con lo otro Nos llevamos bien Nos dejamos ver un tiempo Cuando yo vuelvo Nos sentamos en la cama A ver una película Tranquilos los dos Y entra a zumbar La pared Donde estaba la tele Le digo yo ¿Viste esto negra? Ella sin darle importancia A partir de ese momento De empezar a escuchar ruidos Golpes en la pared Voces que Como que me nombraban a mí Llamaban por mi nombre El nombre de ella Y Ella totalmente no creía Pensaba que era otra cosa Hoy en día No estoy con esta persona Y una noche Veníamos de De comer Los tres Con el hijo de ella Y la casa de ella Estaba en el fondo Y bueno Cuando entramos a caminar Esto fue increíble Bajar toda una luz blanca Así Pasar por arriba Del techo De la casa de ella Y que ellos no lo vean Dije yo Esto es imposible A partir de ese momento Me entré a quedar solo Yo en la casa Porque yo se laburaba Pedí igual que ella Y se levantaba temprano Bueno No combinábamos los horarios Y un día a la noche Escuché que me llamaron Dentro de la casa de ella Y dije bueno ¿Quién es? Digo yo Loco ¿Quién es? Qué loco Y se abre la puerta De madera Que tenía Esa principal De la casilla Y entra como un viento ¿Viste? No lo podía creer Dije yo Acá pasa algo Pasa algo Y le conté a ella Ella no cree Totalmente en esto Al contrario Se burla Cree que es una joda Y Bueno A partir de eso Yo me voy A una señora Una señora que curaba Ahí en En Upson Y La señora me cuenta Que a ella Le habían hecho Una brujería Para que no Esté con nadie O sea Masculino Tener una pareja Bueno Yo me aguanté Todo el tiempo No decírselo Pero seguía Escuchando cosas Viendo cosas Hasta que un día Me peleo con ella Discutimos Y Antes de irme Ella tiene como Una pieza vacía Adelante Escucho una risa ¿Viste? Cuando escucho esa risa Abro la puerta así Y no había nadie Tener una pieza vacía Digo Loco Acá es inevitable Que haya algo Hasta el día de hoy Yo a San Mín Hace como cinco meses Que no la veo Me sigo acordando De todas las cosas Que Vi ahí adentro Que sentí Estando ella También al lado mío O golpear la pared De noche ¿Viste? Yo dormía casi Con un ojo ¿Viste? Y bueno Ahora estas cosas Como ya no estoy más Con ella ¿Vos sentís que tenían que ver Con ella Digamos? O sea Sentís que Había una energía En ella Sí Tal cual Era Era ella Era contra ella Como que No quería a nadie Ahí O sea A mí como persona Porque yo estaba Porque yo estaba con ella En ese momento Y parecían Cosas negativas ¿Entendés? O sea Yo arreglaba una cosa Se rompía O se rompía El celular La energía negativa Que había dentro De esa casa Era increíble Pregunté también Qué se podía hacer Y me dijeron Tirar en los cuatro rincones De la casa Vinagre ¿Viste? En la entrada principal De la casa Y bueno Eso había parado Un tiempo Y a las dos semanas Empezó otra vez Estas cosas O tener el Decime No digo Dios mío ¿Y tener qué? ¿Qué más pasó? Y tener que bancar Porque viste Que los animales Presienten también Las cosas O sea El gato Ella tenía una gata Y un perro Y la gata Siempre se levantaba Corriendo de algún lado Que se quedaba Mirando fija la pared Y digo Esta gata Está viendo algo Erika Le digo No A vos te parece Vos estás Alucinando con esto Bueno Sin importancia Un día también Me siento en la puerta Porque eso no había venido Se había llevado la llave Me quedé Y se había cortado otra vez La luz Y el perro No paraba de mirar La pieza vacía esa ¿Viste? No paraba el perro Y miraba la pieza de esa vacía ¿Qué mirás? Le digo ¿Qué está mirando ahí? Negra Le digo Tenía una perra Se llamaba Negra Negra ¿Qué está mirando? Me miraba a mí Y movía la cola Y como que ladraba la pieza ¿Viste? Me daba a entender Que había algo ahí Que había algo ahí ¿Viste? Cuando abro la puerta La perra entra corriendo Entra a ladrar A ladrar A ladrar ¿Viste? Cuando prendo la luz Veo como que una sombra Se sale del baño Va para la pieza de atrás Acón de su madre No lo podía creer Y también te vuelvo a decir lo mismo Que si se lo contaba a ella O se lo decía Ella no creía en eso Estaba estudiando para catequista Y como que no creía ¿Viste? Entonces Me lo guardaba yo Y se lo contaba a personas Entendido O sea Crecientes a esto A lo que yo te estoy comentando Me decían que no Era pelado de Alejandro Y me decían Ahí le hicieron algo a la mina Y a vos Esa persona La que le hizo algo a esa mina No te quiere a vos ahí adentro Y la mina quiere que Quiere que esté sola O sea que no tenga pareja ¿Entendés? Claro Che, gracias por tus historias Gracias Está bueno todo lo que estás contando Porque va a generar la repercusión Te mando un abrazo grande Dale Héctor Gracias loco Hasta luego Chau chau Estamos en vivo Saben ustedes que pueden comentar Todo el tiempo en el video Que subimos al feed Del Instagram de Pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Vayan a andar al video del feed Deja tu comentario ahí Aprovecha para reportarte en vivo Desde donde nos estás escuchando Dale un like al video Deja tu comentario en el video Deja tu comentario en el video Que colgamos en el feed Del Poltergeist De las llaves En Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Andá ahora al Instagram de Pop Arroba Pop Radio 115 Te leemos desde ahí también Arroba Pop Radio 115 Quédense con nosotros Esto recién empieza Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la noche paranormal 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 También estamos También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados ahora De lunes a viernes Puntualmente de lunes a jueves En Pop 115 Ocho de la noche Hora Argentina La previa de historias De nueve a doce de la noche En vivo La noche paranormal En Pop 115 Puedes escucharnos en Pop Bajate la aplicación de Pop Radio Y escucharnos también Por ahí en vivo Pero los sábados Tras noche paranormal Original En Bebana Radio Y también en Youtube Están escuchando los programas Obviamente on demand En Spotify O en Youtube En vivo salimos por Pop Pero luego lo colgamos aquí En Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo a las 10 de la noche Programas estrenan por Bebana Descargate gratis La app de Bebana Radio Búscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también en Youtube En vivo los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire de Pop Radio Gracias a que siguió existiendo La trasnoche en Bebana Por eso es muy importante Que sigas suscribiéndote Yo No quiero matar a Bebana Radio Por eso Voy a trabajar los sábados También haciendo La trasnoche paranormal En vivo De 22 a 1 de la mañana Por Bebana Radio Y también la voy a colgar Aquí en Youtube Y voy a seguir colgando Los episodios en Spotify Por eso es muy importante Que te sigas suscribiendo 100 pesos por mes Puedes suscribirte ahora Entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Quiero suscribirme a la trasnoche Al 11 2784 1073 Héctor me quiero suscribir 11 2784 1073 Podes tomar el link De los 5 meses Con super descuento Héctor Dame el link De los 5 meses Al 11 2784 1073 Para que la trasnoche Siga Para siempre En pop Pero también en Bebana Y también aquí en Youtube Y también aquí En Spotify Por eso Si estás en Youtube Dale like a este video Suscribite a mi canal Me ayudas mucho Para el algoritmo de Youtube Si comentas algo Aquí debajo Para que todo el mundo sepa Que también puede escucharnos Aquí en Youtube Además de estar en Pop 101.5 Además del bonus En Bebana También en Youtube Y también en Spotify Suscribite Y ayudanos A seguir al aire www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas un mensaje En cualquiera de mis redes sociales En Twitter ArrobaHectorLocutor En Instagram ArrobaHectorLocutorOK En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebanaradio.com O me mandas un Whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 2784 1073 Trasnoche Paranormal Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la Pop 101.5 Son historias reales Volvió el ritual Volvió la noche Paranormal en vivo La original A la Pop 101.5 Para toda la República Argentina En Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Pueden reportarse En el video Que colgamos en Instagram En arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Héctor Te estamos escuchando ¿Desde dónde? ¿En dónde están Escuchando? ¿Con quién? Están viviendo el ritual Reventemos Instagram Te metes en el feed En el primer video Que aparece Arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Comenta el video Y decime ¿Desde dónde Nos estás escuchando? Si me quieren seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Síganme Tengo la tilde Verificada Arroba Héctor Locutor Ok Síganme en Instagram Silvia Por teléfono ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Bienvenida Tenés una historia Para relatarnos Sí Héctor Tengo una historia Para relatarte Es una historia Que me pasó Hace años Cuando era una nena De 8 años Que hasta ahora Lo estoy escuchando Te escuchamos Sí Pasa que yo Soy boliviana Y en mi país Mi papá me llevó A su campo Donde Acá se le llama La provincia Donde uno nace Esas cosas Y mi papá Me llevó Y en ese entonces Era las 10 de la noche Y todos Estaban dormidos En realidad En donde mi papá Nació Ahí se duerme A las 6 de la tarde Máximo En el campo Porque a la mañana Se levantan 4 de la mañana Para hacer sus cosas Y yo me levanté Porque yo vivía Más o menos Era la primera vez Que iba a visitar A mis abuelos Y me levanté Tipo 10 de la noche Porque no podía dormir Y eso yo Yo me doy cuenta Que mi abuela Tiene un pozo De donde saca agua No tienen La canilla Que acá la llamamos En el campo Lo sacan De un pozo ciego El agua Y yo sabía De donde salía El agua Pero cuando Yo me levanté Había unas Cosas Como te puedo decir Como extraterrestres Que estuvieran sacando El agua ¿Vos llegaste A ver algo? Sí Ahí había Unas luces Y había Unas personas Largas Con cabezas Grandes Que yo se lo conté A mi papá Al día siguiente Pero mis papás Ese día Le dije Mira Mira Papá Cosía Levantarlos Pero no me creían Y es una impresión Que no me crean Hasta el día de hoy Tengo esa impresión Y el corazón Se me paraliza En realidad ¿Cómo eran las criaturas? Si tuvieras que describirlas Eran Tipo grises Yo las vi Tipo grises Eran Como si estuvieran La mano Debajo de las rodillas Hasta ahí Les llegaba la mano Porque yo ya estaba Llegando a los nueve años Ya No Claro Es una locura Lo que me pasaba Claro Y las cabezas Grandes Sí Sí Eran grandes Pero salían Del agua Salían Claro Pasó Eso es un tesor Que hasta ahora Lo tengo plasmado En mi corazón Y es la primera vez Que lo cuento A otras personas Que no se haya sido Mi abuela Y mi papá Bueno Gracias por confiar En nosotros Gracias por confiar Silvia Te mando un beso grande Bueno Muchas gracias Héctor Y gracias por darme un espacio Para salir en tu programa Gracias a vos Un beso grande Bueno Hasta luego Hasta luego Gracias Héctor Historias de grises De aparecidos De abducciones También son parte De la noche paranormal 11 27 84 1073 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo estás? Lucas De acá Del parque industrial De Pilar Bueno Acá te escuchamos Todos los muchachos Acá en la fábrica Y la historia Que yo te quería contar Era que Mi abuela Falleció Hace un año Ahora se cumple Un año Dentro de un par de días Falleció De una neumonía Y Ella toda la vida Quiso saber Donde yo trabajaba Sabía Que trabajaba Dentro del parque industrial Que trabajaba Acá en Pilar En una fábrica Pero nunca Vino hasta Nunca la traje Hasta la puerta De la fábrica Porque ella era Muy curiosa Y siempre quería saber Todo Cuando ella fallece Yo estaba trabajando En una máquina En una máquina Inyectora Y Siento como un escalofrío En la espalda Estaba escuchando La radio Y de la nada La radio Se pone muda Y cuando la voy a tocar Arranca Un tango Que a ella Le gustaba mucho Y se llenó El lugar De olor A perfume Al perfume Al perfume Así como De flores Yo sé que estaba ahí Ella estaba ahí Vino Vino a conocer El lugar Donde yo trabajaba Así que bueno Eso Esa es mi historia Un abrazo Héctor Te sigo escuchando Te sigo escuchando Hoy en La Pop Y seguiremos Un abrazo Gracias Hola Héctor Buenas noches Me llamo Andrea Y soy de Ayacucho Mi historia es reciente Aún hoy Nos pasa Mi hija de 7 años Tiene amigos imaginarios Como cualquier chico A esta edad El tema es que Cada vez que ella No está en casa Este amigo Ataca a mis otras hijas Y solo se calma Si mi hija Está en casa Oímos ruidos Vemos sombras Se escuchan cosas Moverse Pero mi hija Siempre nos dice Que su amiga Sara Nos está cuidando De eso Que nos quiere lastimar Hemos agotado Todas las posibilidades Y nadie nos dice Que puede ser Estamos intentando Seguir viviendo tranquilos Gracias Saludos Gracias por estar ahí Bueno Víctor Te lo paso por acá Más o menos Es el 2015 2014 Por ahí No me acuerdo bien Venía con el colectivo Fuera de servicio Porque tenía un problema De aire Y cuando paso Por atrás del congreso Acá en capital Le mando una foto A mi señora Una selfie Venía todo el buen día Apagado Y le digo Mirá Gordi Como vengo Vengo vacío Porque se rompe el colectivo Y le mando la foto Al cual me contesta ella Me estás jodiendo Mirá la foto Hay gente ahí Y yo Pongo la foto Miro Y atrás mío Hay una mampara de vidrio Y en la mampara del vidrio Atrás de la mampara del vidrio Había gente Había un tipo parado Atrás mío Que atrás mío No se puede parar nadie Porque no hay lugar Para estar parado Ni nada de eso Y atrás de ese tipo Un montón de gente más Mirando Y me asusté tanto Que frené el colectivo Prendí todas las luces Y no había nada Obvio Bueno Esa foto Se la mandé A mi papá Esa foto La mostré En la empresa Y Todos los que le mostré Esa foto Vieron que había gente Atrás Así que La primera persona Que estaba atrás mío Era mi abuela Bueno Eso Yo lo tenía para contar Y espero que Empiecen a creer Un poco más en esto Porque Es de verdad Contanos Tu experiencia paranormal 11 2784 1073 El WhatsApp De la noche paranormal Durante mucho tiempo En los salones musicales De media Europa Corre un rumor Que hasta hoy No ha podido ser desmentido El genovés Niccolo Paganini Que nació en 1782 Y vivió hasta 1840 Considerado Por muchos Como uno de los mejores Violinistas De todos los tiempos Si no el mejor Les diría Había vendido Su alma al demonio Para obtener Un extraordinario Virtuosismo Con este instrumento Los rumores Sobre el trato Con el maligno Comenzaron Cuando Paganini Contaba solo Con 5 años Cuando el diablo Supuestamente Se le apareció En sus sueños A su madre Teresa Bochiardo Asegurándole Que a cambio De su alma Su hijo Sería un violinista De fama mundial Ante tamaña Revelación Se cuenta Que su padre Antonio Paganini Un virtuoso Con la mandolina Y también Con el violín Obligó en ese momento Al pequeño Niccolo A practicar Durante más de 10 horas Diarias Otra versión Contada por Algunos Conocidos Del músico Por el contrario Aseguraba Que el mismo Paganini Ya joven Se había postrado Delante del maligno Para repetirle El juramento Le dijo Que su alma Era suya A cambio De tocar Como un ángel Se encendió Una luz Que nos cegó Paganini Se puso De pie Y siguió Su camino Como sea Que fuere A los 9 años Niccolo Paganini Hizo su primera Aparición pública Realizando su Primera gira Por varias ciudades De Lombardía Cuatro años Más tarde Sin embargo Desde los 16 años Paganini Comenzó a digerir Mal el éxito Y a llevar Una vida Disipada Se dedicó Al juego Y sus continuas Pérdidas Le obligaron A vender Hasta su propio Violín Aunque Afortunadamente Para él Al parecer Un admirador Suyo Le regaló El famoso Violín Guarnarius Fabricado Por Giuseppe Guarnere Con el que Asombraría Al mundo Paganini Paganini También estaba Obsesionado Con las mujeres Hecho que Lo llevó En más de una Ocasión A meterse En líos De faldas Y hasta Terminar En la cárcel Pese a su Fialdad Manifiesta Francesco Benatti Su médico Personal En París Lo describe Como Pálido Delgado Y de mediana Estatura Aun teniendo 47 años Su delgadez Y la falta De dientes Le provocaron El hundimiento De la boca Y le hicieron Una barbilla Más prominente Lo cual Le daba Una apariencia Mayor De lo que era A primera vista Su cabeza Era voluminosa Sostenida Por un cuello Largo Y estrecho Mostrando Una acentuada Desproporción Con sus delicadas Extremidades Otras semblanzas Por allí Lo describen Como Estrecho De pecho Con la frente Alta Ancha Y cuadrada Nariz Aguileña Orejas Protuberantes Cabello Negro Y desgreñado Que contrastaba Con la palidez Cadavérica De su piel En resumen Paganini Era un sujeto Poco Agraciado Físicamente Para mayor Indie Siempre Vestía de negro Lo cual Diríamos Que le daba Un aspecto Más siniestro O derechamente Diabólico Un crítico Del diario La Gaceta Piamontese Después de escuchar Uno de los conciertos De Paganini Escribió Tiene algo Tiene algo de diabólico Una habilidad Casi Sobrenatural Muy a menudo Su violín Ya no es un violín Es una flauta Es la limpísima voz De un canario Bien amaestrado Supera La más Incomprensible Dificultad Con una facilidad Indecible El gran compositor Alemán Félix Mandelson También alabó La manera En que Paganini Tocaba el violín Su ejecución Sin equivocaciones Está más allá De lo imaginable Porque él Es tan único Tan original Que se requeriría Un análisis exhaustivo Para poder expresar Una impresión Sobre su estilo La salud De Paganini Se fue deteriorando A causa De una tuberculosis Diagnosticada En 1819 Después De dejar De dar conciertos En 1834 Después De sufrir Dos fuertes episodios De hemoptisis Y de intentar Combatir Las secuelas De una sífilis Que también Padecía Valleció Niza El 27 de mayo De 1840 Tenía 58 años En su lecho De muerte Se negó A recibir Los auxilios De un sacerdote Por lo que El obispo De Niza Le negó Sepultura Religiosa A sus restos Mortales Su cadáver Fue embalsamado Y solo Pudo recibir Sepultura Muchas décadas Más tarde En 1876 En el cementerio De Parma Lugar Donde hoy Reposan Sus restos La leyenda Del artista Maldito Genial Y diabólico De Niccolo Paganini Por descontado Lo perseguiría Incluso Después De su muerte La noche Es el momento Ideal Para historias Como estas La noche Paranormal Hola Buenas noches Héctor Soy Mariana De Polorines Soy enfermera Trabajo En el hospital Municipal Y bueno Tengo varias Historias La más reciente Este Estábamos Con tres Tres compañeras Preparando medicación Y bueno Le dije Que ponga La pava La pava Eléctrica Para Para hacernos Un café Y estábamos Las tres Juntas Ahí En la mesada Cuestión Que Ahí A los minutos Menos De un minuto Un segundo Empezó a hervir Empezó a hervir El agua Que tenía La pava El tema Es que La pava No estaba Apoyada En la base No estaba No estaba Conectada En la base La pava Bueno Eso fue Lo que nos pasó Un saludo Para todos Hoy No está Solo La noche Paranormal Qué tal Héctor Buenas noches Un gusto Mauricio Mi nombre Un gusto Que te aguanto La voz Yo tengo Una historia De que Yo siempre Dormía En mi pieza Solo En la cama En la plaza Y Tenía Tenía Un equipo De música Que las letras Y esas músicas Esas letritas Que te muestran La hora Digamos Alumbraba La pieza Era un color verde Era lo único Que cuando yo apagaba La luz De la pieza Que había aprendido Una noche Me despierto En realidad dormido Siento como Se apoyan Dos cosas A los costados De mi cuerpo Y hunden El colchón Y en eso despierto Y lo único Que alumbraba La luz Del equipo De música Era un tipo Parado arriba mío Que yo no podía Verle el rostro Pero podía verlo Que estaba Sin remera Con un pantalón Roto Y una sonrisa Chillona Que Hasta el día Hoy me la recuerdo En eso Se río Un poco más Rápido Y siento Como una especie De cuchillo Navaja Que me estaba Arrasando en la nariz Y yo no podía Moverme No podía Directamente No podía moverme Y en un momento Respiré hondo Ni siquiera hablar Podía Respiré hondo Y no dejaba De verlo Nunca Respiré hondo Y como que Me aflojé Y me solté Y me arrastré Por el piso Abrí la puerta Grité Grité como nunca Y salió mi madre Y yo dije ¿Qué te pasó? Y le comenté Porque no podía creerlo Me dice No va a apagar la luz Desde ese día Puedo prometer Que no Puedo dormir Con la luz apagada Porque incluso Hasta el día de hoy Siento presencia Cuando estoy durmiendo En la oscuridad Héctor Rusi En la Pop 101.5 Gracias Mauricio Hola Héctor Soy Morena Aguirre Baby Rey del Pino Yo quería contar Algo que me pasó Cuando era chica Con mi familia Estábamos en lo de mi abuelo Era de noche Estábamos en una habitación Con mis primos Y mis papás Y mis hermanas Estábamos durmiendo todos Y justo De repente Sentí que me agarraron De las piernas Y me arrastraron Al sillón Me desperté Medio dormida Y justo veo la tele Y se veía blanco y negro Miro también para el lado mío Y veo algo feo Al lado Con ojos rojos Estaba todo oscuro Me fui a acostar de vuelta Cierro los ojos Y los vuelvo a abrir Y me apareció frente mío Cierro los ojos de vuelta Los abro Y había desaparecido Nunca más Me quise quedar En lo de mi abuelo Esta historia Es real Hola Héctor Te cuento Mi hermano Trabaja en una funeraria Un día Me dijo ¿Puedo dejar el auto En tu casa? Así le dije Él no tiene lugar Yo tenía Y por eso lo dejé Me levanto tipo una de la madrugada Voy a tomar agua Abro la cortina Y me encuentro con el coche Que lleva el cajón Por Dios Me quise morir Me acuesto Y en la punta de mi cama Un hombre De traje negro Camisa blanca Corbata negra Parado En la punta A los pies Me miraba Y sonreía Soy Beatriz De Virrey del Pino Y de estas historias Tengo muchas más Hola soy Mauro De Córdoba Voy a contar una Pequeña historia Que nos sucedió En nuestra Adolescencia En las vacaciones Siempre me iba A la casa de mis tíos En la localidad De Embalse Y Bueno En la adolescencia Descubrimos El juego De la copa Y Creo que lo jugábamos Bien Porque Nunca nos pasó Nada malo Una de las tantas veces Que lo jugábamos No teníamos horario O sea Lo jugábamos A la siesta A la noche A cualquier hora Hasta más de dos veces Por día Nos contactamos Con una persona Que Una persona fallecida De sexo masculino Nos describió Nos describió Bien como era Y cada vez que jugábamos Esta persona Aparecía Nos contó De que Había sido Asesinado De un tiro En En un campo De maíz De la zona Le habían pegado Un tiro Por la espalda Porque había estado Robando choclos Al otro día De tener esa información Las personas Que habíamos participado Del juego De la copa Bajamos a la playa Y nos encontramos Con Otros amigos Que Que vivían En otra zona Y Le contamos Acerca de lo que Habíamos vivido La noche anterior Y Bueno Uno Una de estas personas Nos contó De que Su papá Era policía Y Su papá Fue Quien Quien mató A esta persona Que había estado robando Porque Bueno Lo habían agarrado En reiteradas ocasiones No nos pasó nada Pero si Nos corrió Un Una Un Un miedo Por la espalda Por Por lo que Habíamos vivido Hola Héctor Buenas noches Estamos con mi compañero En recorrida Alrededor del cementerio De espeleta Y cada vez Que pasamos por ahí Nos acordamos De lo que pasó Hace más o menos Un mes En la puerta De ese mismo cementerio Fue una noche Que llovía mucho Pasando por la calle Que costea el cementerio Tres de la mañana No había nadie En la calle Vemos a una señora En la puerta Del cementerio Cosa que nos sorprendió Era muy tarde Llovía mucho ¿Qué hacía esa señora ahí? Paramos diez metros Más adelante Y cuando bajamos del móvil Para ver qué es Lo que había pasado Ya no estaba Quedamos en shock No podíamos creerlo Intentamos buscar Una explicación Pero no había ninguna Continuamos el recorrido Y un rato más tarde Volvimos a pasar Por el mismo lugar Y grande Fue nuestra sorpresa Cuando la volvimos a ver Pero esta vez Adentro del cementerio Cosa que era imposible Porque estaba cerrado Me acuerdo que vi la hora Eran las 3.33 Le dije a mi compañero Que mirara la hora Nos quedamos helados Cuando levantamos la vista La señora ya no estaba Ahora estamos aterrados Con mucho miedo De volver a pasar Por lo mismo Esta historia Es Real Héctor querido Buenas noches Roberto Catán Qué bárbaro La historia De Daniel Che Estoy tomando Una cervecita Acá en casa Que llegué tarde Trabajaba Escuchándote de nuevo Hace rato Que no te escuchaba Ahora que te volví a escuchar Qué grande Que volviste Aparte Qué historia La de Daniel Che Un nudo en la garganta Pero está bueno Que pase En esa historia Y bueno Eso me hizo recordar A uno Y ese hermano Que se suicidó Y bueno Una cosa Que lleva A la otra Y Un nudo en la garganta Terrible De Daniel Pero bueno Estuvo bueno Escucharla La historia Bueno Titor Mando un abrazo Muy buen programa Papá Como siempre Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco Esta noche No duerme Nadie Héctor Rosy En la Pop Ciento Uno Cinco Hola Buenas noches Soy Nicolás Pérez De Barracas Quería contarles Unos hechos Paranormales Que le ocurrió A mi familia Hace algunos años En la década De los 90 Cuando ellos Se mudaron De Tucumán Para Capital Federal Fueron a vivir A un departamento Que está ubicado En el barrio De San Telmo Este Bueno En aquel momento Mi hermanita Mi hermana Perdón Era chiquita Tenía unos Cinco o seis años Y Una Un día Estaba en el baño Y había dejado La puerta abierta Entonces En lo que está Ahí en el baño Ve Como que se acerca Una cabeza Una figura Que la Observa Desde un costado Del marco De la puerta Y cuando ella Mira Esta figura Se esconde Entonces Sale ella Del baño Y va Y va A donde estaba Mi mamá En ese momento En la casa Estaban solo Ellas dos Este Se acerca Y le dice Vos me fuiste A espiar Al baño Y mi mamá Para dejarla Tranquila Le dijo Si Si Fui yo Estaba Estaba viendo Si estabas bien Entonces Entonces A mi mamá Como ya le parecían Raras Algunas cosas Porque En el departamento A veces Por las noches Se empezaba a ver Olor a podrido O Hacía mucho frío Entonces Hablando con los vecinos Le comentó Le comentó Una vecina Que Hacía un tiempo Este En ese departamento Vivía Un señor Solo Que Bueno Este Fueron Pasando los días Y al señor No lo veían No lo veían Y empezó A ver Mucho olor A podrido En el En el edificio Entonces Bueno Llamaron a la policía La policía Reventó la puerta Y era Encontraron Al cuerpo Del señor Este En la bañera Del baño Se Había suicidado Y hacía varios días Que ya estaba ahí Bueno Esa es la historia Nada Este Muy buena la radio Que tengan buenas noches Mándanos tu historia Por whatsapp Once Veintisiete Ocho Diez Setenta y tres Héctor Y equipo Somos Alexia Y Gustavo De los Jams Hoy te dejamos Un regalito Ahí en La pop Y como siempre Cada vez que vamos Para la pop Tenemos la Tenemos la habilidad De ver La persona Esta que sale Del vidrio De ahí De la esquina De la pop Se cruza Hasta La vereda De enfrente Y charla Con nosotros Hoy se asomó Y dijo Que estaba ocupado Pero Comumente Siempre sale Una persona Delgada Vestida Con ropa Vieja Llena de grasa Como si estuviera Mecánico Y Te cuenta Alguna cosa Charla un cachito Diez minutitos Y después se vuelve A meter Por el vidrio De la pop No es la primera vez Que yo escucho esto Ya En 2014 Cuando empecé acá Me contaron Que en este edificio Donde hoy está La pop Uriarte y Nicaragua Hubo varias cosas Antes Hay una leyenda Que dice que hubo Una casa De féretros De ataúdes En realidad Porque féretro Se le llama Cuando tiene el cuerpo Adentro Y este hombre Cuenta Que ve a una entidad Que se materializa Aquí saliendo Por el vidrio De la radio Que se cruza Enfrente Donde hay Ahora hay bares Que charla Incluso Que lo ven vestido Con un overol Engrasado Y que vuelve Y se esfuma En el vidrio De la radio Que hoy hay un vidrio Acá en la esquina Pero antes había Una pared Y antes había Otra cosa Aquí Estaría bueno Que me ayuden Buscando en No sé si en internet Uriarte y Nicaragua Que había aquí Que funcionaba En este lugar Antes de la radio En el Buenos Aires Antiguo Tal vez hay mapas Cartográficos O mapas de archivo De la ciudad de Buenos Aires De esta esquina Y que me lo pasen Si quieren por Twitter Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Ahí los leo a todos En Twitter Numeral Pop Paranormal O me escriben En privado En Instagram Hectorlocutorok Arroba Hectorlocutorok O en un Whatsapp 1127841073 Hola mi nombre es Guillermo De 25 de Mayo Hola Guillermo Yo iba camino De 25 de Mayo Provincia de Buenos Aires Camino A Capital Federal Y cuando iba por la zona De Saladillo Estaba lloviendo Y vi como que se me cruzaba Una persona Que era como Parecía una persona rara Y vi como que Le estaba atropellando Y desapareció Un fantasma Para mi era Yo pero Frené Pero como que Lo atropellé Y desapareció Algo increíble Hola Héctor Cuando murió el dueño Del laboratorio Donde trabajaba Lo veía pasar Siempre Una vez quedé solo Y lo sentía mirándome Y lo veía pasar Lo soñé dos veces Una me decía Que estaba confundido Y la segunda vez Que lo soñé Venía al laboratorio Que estaba en reparaciones Y me dice Vine a traer a mi nieta Vi una niña De unos tres años Con sus colitas Hechas en el pelo Al otro día Le dije a su esposa Que era la nueva Directora del laboratorio Que se prepare Que iba a ser abuela Que veía el laboratorio En reparaciones y pintura Bueno La semana Empiezan las reparaciones En la realidad Y la hija Le da la noticia De que estaba embarazada Las reparaciones Estaban programadas Pero yo no sabía nada Soy de Rosario Esta es mi historia Hola Héctor Esto es real Me pasó con mi abuela paterna Muy amada por mí Mi abuelo murió El 6 del 1 de 1984 Como era habitual En esos tiempos Los velorios Se hacían en la casa Del fallecido Sufrí mucho La pérdida Terminé en el psicólogo Hasta que un día En el año 89 Me apareció en un sueño Héctor Te lo juro Estaba con una aureola En todo el cuerpo Para que lo entiendan mejor Vieron los dibujos animados Que los fantasmas Aparecen con una aureola En todo su cuerpo Bueno Era igual En el sueño Estaba así Mi abuela En la galería Como siempre Con un repasador Debajo de la pava Otro debajo del plato Con las galletitas Con las mermeladas El queso crema Mi abuela me dice Está fría el agua ¿No? Sí le digo Está muy fría Mientras ella Se va a calentar el agua Y a esperar Que esté caliente Me aparece mi abuelo Y me dice Que él está bien Que ya no sufra Ahí mismo Llamé a mi abuela Para que lo pueda ver ella Lo abraza llorando Y desperté Con una paz Que no se pueden imaginar Mi abuela Falleció el 28 Del 12 De 2010 Y aún no está conmigo Si te contara Las cosas que me pasan Como encontrar mi patio barrido Y su presencia en la cocina Vivo solo Cocino muy mal Pero hay veces Que la comida Pareciera que ella Me indica cómo prepararla Me sale tal cual Creer o reventar Tengo 44 años Gracias por la noche paranormal Una noche Trabajando en el hospital Estaba descansando En mi hora de descanso Y veo como que Había perdido un saumerio Y justo yo En nuestro descanso Estaba al lado de la morgue Y vi como Un humo Se traspasaba Como de una mujer Al espejo Mi compañera Tenía miedo Yo nunca tuve miedo Al contrario Yo siempre he afrontado A las entidades Porque Ante todo Hay un Dios poderoso Y también Tengo ese don Para mirar Y para ver Luchar contra los espíritus Pero Existen cosas malas Hay criaturas Que se piensan Que a veces Que son ángeles Y no son ángeles Son demonios Que vienen a atacar Que se O sea Que se absorben En la persona Que vos Pensás que es Tu persona aliada Y está endemoniada Y te vienen a atacar Muchas cosas Veas Bueno Espero que les haya gustado Mi historia Que son reales Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Héctor Buenas noches Mi nombre es Andrea Bueno Te paso a contar Mi historia Hace más o menos Cinco meses atrás Yo estaba en casa Con mi bebé Más grande Que en ese momento Ella tenía 6 7 meses Era Muy chiquita Y Como es Y de repente Me despierto Y quiero ir al baño Como a las 5 Las 4 de la mañana Y yo la dejo bien Contra la pared A ella Acostada Cosa que no se caiga De la cama En eso que voy al baño Me siento Y escucho Como que la rebolearon Contra el piso Y me Salgo toda Despatarrada Del baño Y Cuando Entro La bebé Estaba tirada En el piso Sentada Lo más normal Y yo sentía Que abajo de la cama Había un Había una persona Pero yo sentía La presencia De alguien Y lo empecé A reprender En el nombre De Jesús Y Desde ese día No pude dormir Nunca más Por la madrugada Digamos O sea Duermo Entrecortado Y Las veces que me levanto Para ir al baño La llevo a mi hija En el coche Y Aunque parezca loco No la dejo sola En la cama Y menos cuando Estamos solas Las dos Saludos No se torna más En la radio Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche Paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 111-5 Noche paranormal Noche paranormal Seguimos en vivo Y vamos a recibirlo A él Que es Productor De televisión Dramaturgo Documentalista El cerebro Detrás de un montón De programas El último Inexplicable Latinoamérica Con John Leguizamo Se emitió Por History Bueno Y de este estilo Miles de programas El fenómeno ovni También es Parte de la noche Paranormal Y con él Una vez por semana Vamos a charlar De estos misterios También paranormales Los ovnis Hoy para romper el hielo En esta nueva temporada De Pop 101-5 Los ovnis A lo largo de la historia Los ovnis En la antigüedad Los ovnis Como Algo Que nos Persigue Como una especie De Tutores Siempre explicando Que ovni No significa Nave extraterrestre ¿No? O si Bueno Lo charlaremos con él Con él Que está en vivo Con nosotros En la noche De Pop 101-5 De este super martes Jorge Luis Subtorfe en vivo Hola Jorge Buen martes Buen martes Para todos Buenas noches Que lindo Estar nuevamente aquí Que lindo Volver a hablar contigo Desde Radio Pop La verdad que si Donde todo empezó Yo estoy usando Medio ese eslogan ¿No? Donde todo empezó Y con vos también Donde todo empezó Y yo te diría Que si bien Antes he hablado En otras radios Y he tenido otras cosas En el primer lugar Donde yo tuve un espacio Donde poder Empezar a contar Estas cosas Y donde yo pensé Que era hora De empezar a contarlo Fue con vos En este espacio Así que yo me puedo Y después una noche Y después una noche Me invitaste Así que cerca De las dos Tres de la mañana Estuvimos por ahí Hablando de Algunas de las experiencias Que había tenido En todos mis viajes Viste que es difícil Hablar Bueno no sé Que te pasa a vos Pero cuando te hacen Una entrevista Y te piden Que vos le cuentes A la audiencia Que cosas hiciste ¿Cuáles son tus logros? A veces se juega Un poco como la vergüenza De nada para ala Yo te quiero preguntar Porque obviamente Lo último Inexplicable Digo así A nivel Relacionado directamente Con el fenómeno ovni Con el misterio Lo último que hiciste Fue inexplicable Lo último que hice Fue inexplicable Latinoamérica Que fue una serie De ocho capítulos Para History Channel Que se estrenó Este año Todavía la están repitiendo Que la condujo El actor colombiano Norteamericano John Leguizamo Y que hubo Grandes narradores Y grandes expertos De todo el continente Contando algunos De los misterios Más increíbles Que hay Desde el sur De Argentina Hasta el norte De México Claro Y esto fue lo último Con muchísimo Bueno yo te agradezco Que me convocaste Como uno de los De las personas Que daban su testimonio Allí Que contaban también Que narraban Parte de las historias Te súper agradezco Porque tuvo mucha repercusión ¿No? Sí Tuvo muchísima repercusión Primero que nada Yo te agradezco A vos Porque a ver Y yo creo que toda la audiencia Va a estar de acuerdo Vos sos uno de los grandes narradores Que tenemos hoy En el continente O sea Es un lujo Un honor Tenerte contando Parte de esas historias Y después sí Fue récord de audiencia En Argentina En Chile En Colombia En Brasil En México La verdad es que El programa Por suerte La rompió Y eso está buenísimo ¿No? Cuando uno Piensa algo Y lo hace con mucho Mucho esfuerzo Es maravilloso Cuando se da cuenta Que eso funciona Y a la gente le gusta Oíme ¿Y tu caballito de batalla Fue contacto extraterrestre? Digamos Este que siempre mencionás Como No sé si Viste que uno siente Que a veces Las creaciones Son como hijos No sé si te pasa Pero digo ¿Está en tu corazón Para siempre? Yo me siento muy orgulloso De esa serie No fue lo primero Que hice de ovnis Ni de misterios Pero fue la primera vez Que realmente Recorrí todo el continente Y pasa algo Con esa serie Tiene muchos fanáticos Al día de hoy Es una serie Que hice para History Channel Que habla de casos Puntuales De ovnis En diferentes Países Del continente De América Latina Con expertos De nivel mundial Hablaron Y entrevisté A algunos De los más grandes Expertos del planeta Para esa serie Y la realidad Es que hasta el día de hoy History una vez por mes Hace un estreno De maratón Del programa Y llega Supera el millón De reproducciones A casi 10 años De haberla hecho Vos sabés que Bueno La calidad que tiene Jorge Zuckdorf No hace falta Que yo la diga Google en cualquiera De estas series Y se van a dar cuenta Pero voy a contarte Algo que Digamos No voy a contarte Todo el detalle Pero si una partecita Acá estamos pensando Generar algún contenido Audiovisual Para Para nuestros compañeros De C5N Que digamos Toda la misma Familia de empresas Pero algunas cositas Estamos pensando Para C5 Y yo te voy a Después te voy a pedir Algún consejo O quizá convocar También para que hagamos Algo juntos No sé ¿Vos tenés algún tipo De exclusividad De ese tipo De cosas? Yo soy Tengo la camiseta Del señor Héctor Rossi Vamos todavía Bueno Entonces Al aire Lo digo Y luego En privado Pasaré tu nombre A la persona Encargada de esto Porque yo quiero Que vos estés ahí Detrás de esto Van a ser Micro Relatos En video Pero bueno Te quiero a vos también Porque sos el que sabe Maravilloso Maravilloso Vos sabés que Para mí es un honor Y es algo Que disfruto mucho Estar contando esto Que vos me animaste A mucho Que se yo Tenemos un podcast Que armamos Para Bebana Y que esta semana Entró entre los 100 Más escuchados De Argentina Que es algo que yo Ni siquiera podía imaginarme Excelente Que es la huella ovni Digo para los que quieren Meterse en el mundo podcast En Spotify La huella ovni ¿No? Así es Exactamente Ahí lo pueden encontrar Y escucharlo a Jorge Respondiendo preguntas Sobre este tema Del cual si te parece Ya nos metemos Porque los ovnis Que está bueno Digo no sé si tenés ganas De aclararlo vos Ovni no es igual A nave extraterrestre ¿No? Yo les voy a contar algo Para la gente Que por ahí No nos escuchó antes Y nos está escuchando Ahora en pop Yo Investigué Y recorrí Todo el continente Hice más de 3.500 entrevistas A expertos A testigos A gente que vio A gente que no cree A pilotos A militares A controladores A radares A astronautas A quien se puedan imaginar Tuve muchos papeles Clasificados O sea secretos Y papeles no secretos En la mano Sobre las investigaciones Más importantes Del continente Con todo eso Uno de los puntos Que nos acompaña Que vos conoces Que él dice Él habla de Esta humanidad De nosotros Como esta humanidad Como si Pudieran haber existido Otras humanidades Que se extinguieron Que se terminaron Y a mí también me gusta Esto de esta humanidad Porque los objetos Fuera de tiempo O estos mecanismos O estas Tecnologías También que fueron Acompañando a la historia De esta humanidad A la evolución De esta humanidad Pueden ser tomadas Y me imagino Que esa es una hipótesis Como una especie De tutores inteligentes Que nos fueron guiando Cual hormiguitas Hacer un recorrido Para poder evolucionar ¿No? Hay una frase Que a mí me gusta mucho Y que tiene que ver Con prácticamente Todas las religiones Del planeta Por definición Los dioses Son extraterrestres Cuando digo Que por definición Los dioses Son extraterrestres Lo que digo Es que los dioses Están Viven Y nacieron Y mueren Fuera del planeta Tierra En el Olimpo Para los griegos En el Ucupacha Para los incas En la religión Que quieran Se van a dar cuenta Que los dioses Siempre están En el cielo En las estrellas Así que por definición Son extraterrestres Y cuando se meten En la mitología De estas religiones Se van a dar cuenta Que absolutamente En todas Ese dios Esos dioses Crearon al mundo Pero más importante Para nosotros Nos crearon A nosotros mismos Muchas veces Con prueba y error Al cuarto Al quinto Al sexto intento Lograron Hacer el hombre Que querían Después de eso Nos enseñaron Tres cosas Y siempre Nos enseñan Lo mismo Primero nos crean Después nos dan La tecnología Más importante Que tiene el ser humano Hasta el día de hoy Que es el cultivo Sin el cultivo No tendríamos civilización Nos enseñan moral Y después se van Se van hacia las estrellas Prometiendo un día Volver Algunos se van a Venus Otros se van a las Pleiades Otros se van al cinturón De Orión Se van a diferentes lados Eso es cierto Pero siempre se van a las estrellas Prometiendo un día volver ¿Qué es todo eso? Claro Lo llamativo Es que Como vos bien decías Diferentes culturas Diferentes religiones Tienen este patrón Tienen este denominador común Claro Y como todos llegan A la misma conclusión Desde los pueblos americanos A los Los pueblos de Oceanía A los pueblos de Europa y de Asia A los pueblos de África Todos llegan Todos tienen De alguna manera Esa misma memoria Es raro Claro Y siempre Como vos bien decís Ciertamente Son extraterrestres Porque vienen del cielo ¿No? O vienen de afuera De la tierra Totalmente Vienen del cielo O sea siempre Por también Por alguna razón extraña Siempre hablamos De que los dioses Están allá arriba Siempre llegamos A la misma conclusión Porque incluso Vos hablás De los dioses De la muerte Los dioses Del inframundo Y cuando vas a ver Todas las mitologías De cómo llegan Al inframundo Siempre bajan De las estrellas Y bajan Al centro de la tierra O bajan al mar O bajan A la tierra Para hacer Pachamama Pero todos Primero vienen del cielo Es muy Muy extraño Déjame interrumpirte Solo para decirle A la gente Que estamos hablando Con Jorge Luis Zuckdorf Que estamos en vivo En la pop Que pueden interactuar Con el hashtag Numeral pop Paranormal Numeral pop Paranormal Y que pueden Pueden seguirlo A Jorge Al final de la nota Te voy a preguntar Nuevamente Tus redes Pero dámelas Ahora Para que los que Ya te están Escuchando Pueden empezar A interactuar Con vos Jorge Muy bien A mí me siguen En mi instagram Que soy Arroba Jorge Luis S Oficial Jorge Luis S Oficial En twitter Soy Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 Y si no También me pueden Seguir En mi canal De youtube Buscando Jorge Luis Zuckdorf Que es complicado El apellido Lo lamento Pero ahora Lo cuelgo En las redes Para que puedan Copiar Bien Ahí estamos En vivo Empezamos Con algunos De estos Objetos Quizá Extraños En la historia Estos mecanismos Tecnológicos O de avanzada Pero en un momento Donde nuestra humanidad O nuestra Civilización Estaba recién Empezando Sin embargo Aparecen estas cosas Que se Dan la sensación De estar Fuera de la línea De tiempo Cronológica Que tenemos Los humanos A mi me gusta Mucho hablar De este mecanismo En el que vamos A hablar Por dos cosas Primero Cuando hablamos De todas estas teorías De los alienígenas Ancestrales Que después Te tengo que pasar Un chivo de eso Después te tengo Que contar algo Obvio Siempre se habla De cosas Que están fuera De Europa Siempre Estos Estos Alienígenas Nos parece Que estuvieron En América Con los mayas Con los incas Con los olmecas Estuvieron En África Con los egipcios Estuvieron Pero nunca Dentro de Europa Bueno Este mecanismo Que se encontró Después de un naufragio Hace casi Dos mil años Es un mecanismo Que se cree Y se supone Que es griego Que se llama El mecanismo De Anticitera Ahora yo voy a subir A Twitter Con el hashtag Si me lo recordás Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Yo voy a subir Unas fotos Del mecanismo De Anticitera Que que es El mecanismo De Anticitera Es la primera Computadora Del mundo Pero estamos hablando De una computadora Que tiene Entre Por lo menos Dos mil años Claro 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 Este mecanismo Que ciertamente Digo Como vos bien decís Definirlo como una computadora Es correcto Por todo lo que Lo que incluye Y sobre todo Para esa época ¿No? De tanta avanzada Definitivamente Es una computadora Por supuesto Analógica En donde hay Varias docenas De mecanismos Que van interactuando Y funcionando Y al día de hoy Todavía no se sabe Exactamente Para qué Funcionaba Este año Para que vean Que siguen saliendo Noticias Y se sigue Investigando Este año Salió una noticia Que un grupo De científicos Estaba logrando Reconstruirlo Y Y generar Las piezas Faltantes Haciendo Una impresión 3D Y que creen Que sería Una especie De Calculadora Gigante Para calcular Diferentes Eventos Astronómicos Otra vez Miramos a las estrellas También ¿No? Claro Dios mío Mecanismo De Antisitera Lo digo también Para los ansiosos Y ansiosas Que quieran ir Googleando Y compartiendo En Twitter Numeral Pop Paranormal Saben ustedes Que este ritual Tiene mucho De hacerlo Entre todos En Twitter Sobre todo Que es donde Queda todo Colgado Con el hashtag Numeral Pop Paranormal Numeral Pop Paranormal Lo encuentran Y cómo sigue La historia Bueno La historia Sigue Con esto Que yo siempre Prometo Que es Hacernos Preguntas Lo extraño Es Es una computadora Es un Sistema Tecnológico Para calcular Que está Totalmente Fuera de época Ustedes Piensen Que Las computadoras Empezaron A Funcionar Para este lado Del siglo XX Más de 2000 años Después De este Mecanismo Podemos Pensar En el Abaco Como Primal Sistema De contabilidad Que eran Esas bolitas Que se corrían De un lado A otro Mecanismo Que no tiene Nada que ver Con esto Cómo puede ser Que ese Mecanismo Tan avanzado Haya estado Solo y perdido Allá en el pasado Y ahí es donde Vienen las preguntas Es un viajero Del tiempo Que se lo olvidó Es una Tecnología Anterior De alguna Civilización Mucho más Tecnologizada Que Desapareció Y nos olvidamos Que existió Claro Es algo Que se cayó De algún Visitante De otros Mundos Y se les quedó Perdido Esa teoría O esa hipótesis Si se quiere Podría encajar En que Los Extraterrestres Somos Los Humanos Del futuro Y entonces Podría ser En esa línea De tiempo Ya para adelante La evolución La tecnología Ellos que fueron Que vinieron a verse A ellos mismos En el pasado Los que seríamos nosotros Y dejan O se les cae O dejan O siembran Este tipo de cosas ¿No? Exactamente Esa es una de las Grandes teorías Que hay sobre Los ovnis ¿Qué pasa si estos ovnis En realidad No son visitantes Extraterrestres Y en realidad Somos nosotros Del futuro En teoría Y en líneas generales Creemos que La máquina Del tiempo En teoría Se podría desarrollar Y se podría inventar Si es así Hay un dicho Y un chiste Que dice Que nunca se va a inventar Y le preguntan A Einstein ¿Cómo nunca se va a inventar? Y él responde ¿Usted vio en algún lado Visitantes o turistas Del futuro? No Entonces nos inventó Si no vemos a nadie Del futuro Nadie del futuro Llegó hasta nosotros Ahora Si esos visitantes Del futuro Entendieron que No podían interferir Con el pasado Como nos enseñó Volver al futuro ¿No? Como nos enseñó El guión De volver al futuro Definitivamente Definitivamente Como nos enseñó Volver al futuro Y entonces Observan desde lejos Y alguien perdió Este mecanismo Que también es extraño Porque es un mecanismo Que por lo menos Hasta el día de hoy No utilizaríamos Si ya nosotros Pasamos a una etapa digital Es como Fuera de tiempo Y fuera de Nuestra línea temporal Claro Claro Voy a hacer una referencia Esta fue la primera salida El martes que viene Volvemos Y seguimos hablando de esto O de lo que la gente Proponga Numeral Pop Paranormal Incluso dejando preguntas Para Zuckdorf En el 11 27 84 1073 En un audio Tu pregunta para Jorge 11 20 Siempre relacionado El mundo ovni 11 27 84 1073 Te hago la última Ya linkeada A algo que ocurrió Hace tres días Con el aniversario Ya dos años De la muerte De Fabio Serpa Quien vos conociste Yo conocí a Fabio Si se cumplió El segundo aniversario El 7 de agosto Yo lo conocí bastante De hecho estuve con él En la clínica Los últimos días Que estuvo internado Estábamos haciendo Un proyecto Que al final Quedó trunco Después de su muerte Pero si en ese En ese último año Con él Tuve mucho tiempo De hablar Y conocer A esta persona Que para quien no sepa Quién es Es el gran investigador Del fenómeno ovni Voy a decir En el río de la plata Porque en realidad Si bien él vivía En Buenos Aires En Argentina Desde muchísimas Muchísimas décadas Atrás Él había nacido En Colonia En Uruguay Y había hecho Sus primeros pasos Allí como actor Y llegó a Argentina Justamente Con una carrera De actuación Que realmente La rompió Y pasó a ser Uno de los actores Más famosos De su generación Es interesante Este detalle Que poco gente Conoce Él vino Junto a Julio Sosa Y a Mareco Mareco es uruguayo ¿No? Sí, sí Juan Carlos es Mareco No está equivocándome De nombre No, está perfecto Es uruguayo Era uruguayo Esos tres vinieron juntos De hecho vivieron juntos Eran muy amigos Y fueron el trío Que vinieron juntos A A Buenos Aires A A triunfar Y los tres en sus áreas Lo lograron Y lo interesante Es que Fabio Mientras grababa una novela Tiene un avistamiento Empieza a llamarle la atención El tema Empiezan a convivir Sus dos vidas De Investigador De ufólogo O de Omnílogo Como él decía Y La carrera de actuación Y en un momento Él deja la carrera de actuación Para dedicarse 100% A la investigación Del fenómeno Que es algo que a mí Me interesa mucho destacar Porque mucha gente Siempre habló de él Como que él Explotaba el fenómeno OVNI De una manera comercial Que él mentía Para llenarse de dinero Si él hubiese Debido llenarse de dinero Hubiese seguido Como uno de los actores Más famosos de Argentina Y no se hubiese Dedicado a la investigación OVNI Que realmente Le fascinaba Y realmente Marcó camino Para todos los Investigadores Que hoy están Recorriendo el país Y generando Los casos Que conocemos Todos Todo el tiempo Así que nada Creo que valía El reconocimiento En este espacio Sí señor Y el aplauso también A la memoria De Fabio Serpas Jorge Un gusto Como siempre Próximo martes Seguimos en vivo Acá en La Pop Y cómo hacen Decime de nuevo Para encontrarte Y para escribirte A vos En Twitter Me encuentran Como Arroba Jorge Luis S Guión Bajo 77 En Instagram Me encuentran Como Arroba Jorge Luis S Oficial Tengo un canal De YouTube Que es Jorge Luis Sucsdorf Y también Tengo el podcast La Huella OVNI Que lo encuentran En todas Las plataformas De podcast Esas son las cuatro Formas de ubicarme Y ahora Me quedo conectado Respondiendo Cualquier pregunta Que tengan ganas De ser En Twitter Numeral Pop Paranormal Jorge Un abrazo Grande Buena semana Próximo martes Volvemos en vivo Bárbaro Nos escuchamos El martes Entonces Chau chau Un abrazo Jorge Luis Sucdorf En vivo En la noche Paranormal Y ustedes Cómo la llevan Con el fenómeno OVNI 11 27 84 1 0 7 3 Esta noche No duerme Nadie Héctor Rosy En la Pop 101 5 Hasta la Medianoche Escuchás A Héctor Rosy En la Pop 101 15 Buenas noches Primero te felicito Por tu programa Hace rato te quería mandar un audio Esto me pasó en el 2009 Mi mejor amigo Que vivía al frente de casa Andaba un poco bajón Con problemas Bien bien Nunca me quiso contar Que era Que me quede tranquilo El 30 de mayo Lo invito a cenar a mi casa Con mis dos nenas Abril y Martina Y Que ese fin de semana Estaban conmigo las nenas Abril la de 8 Le decía Tío Diego Bueno Esa noche cenamos Pollo Que se yo Y Él me hablaba Hace bien las cosas Portate bien Cuida a tus hijas Y me dice Que haga bien las cosas Todo el tiempo Me remarcaba Me remarcaba Y se fue como a la 1 de la mañana A las 4 de la mañana Me despierta mi hija Abril Dice Papá El tío Le pasó algo al tío ¿A qué tío? El tío Diego No hija dormí Dormí tranquila Las 4 de la mañana 8 años 4 y media Me despierta mi hermana Que vive al lado de mi casa Diciéndome Diego se mató Nosotros teníamos en común Un silbido Porque yo siempre Como tengo turno rotativo Yo llego A veces a la 1 de la mañana Y Yo antes Entraba a casa Él como vivía enfrente Se sentaba en la vereda En lo oscuro Y Me silbaba siempre Diego ¿Qué haces? Chao Lo saludaba Me metía a mi casa Al otro día Al velorio Como a las 4 de la tarde 4 o 5 de la tarde Cuando ya Estaba consumido Que se había suicidado Sí Se había ahorcado Se escucha clarito Que mi hija Me dice Me dice El tío Me dice Se escuchaba Atrás de la ventana De la cocina Salimos corriendo Salimos corriendo Y no No era Pero si se vino A despedir Les mando un abrazo Héctor Los felicito otra vez ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Mirá Yo tengo una historia Para contar Porque Mi compañero de trabajo José Escucha tu programa Y bueno En este momento Estamos escuchándolo Y queríamos Yo había contado Esta historia Hace un tiempo Y ahora Paso A contártela Esto Transcurre Alrededor del año 1999 Más o menos Yo cantaba En una banda de rock Y bueno En la madrugada Muchas veces Volvía Los chicos Me dejaban Cerca de casa Y yo volvía Caminando para mi casa A pocas cuadras Digamos De donde me dejaban ¿No? En media cuadra De mi casa Yo tenía una vecina Que sufrió Un cáncer Terminal Y bueno Falleció Hacía un tiempo atrás Hace dos meses Había fallecido ella Y Y bueno Yo veía Que algo estaba En la vereda De su casa ¿No? Y así de lejos Yo iba caminando Tranquilo Porque bueno Ya era hora De volver acá O sea Era hora Tarde en la noche Y yo volvía Bueno Ya para descansar Porque al otro día Ya trabajaba temprano Y bueno Resulta que me voy acercando Me voy acercando A la vereda Y yo la veía Que era ella Esta persona Bueno Mari Mi vecina Yo la veía Era relativamente chica Era relativamente chica Una adolescente Y en ese tiempo Y en ese tiempo Era la única hija Y un hijo mayor Bueno Ella Yo quiero suponer Que ella estaba cerca De De su hija ¿No? Porque sufrió mucho Esa pérdida Porque eran muy apegadas Y quiero creer que Ese espíritu Estaba en ese lugar Rondando Y tratando De De apoyar Y de cuidar Un tiempo más A su hija Que con el tiempo Bueno Yo no volví a ver Nunca más nada Y Más allá de De todo O sea Lo vi Es así Es tan claro Lo he visto Yo siempre fui un tipo De De creer Y de Y de Oraciones Viste De orar Y de Y de tratar de entender A esas personas Que por ahí andan Rondando No es la primera vez Que Que yo veía A alguien Pero bueno De alguien tan conocido De años Del barrio Y Verlo tan nítidamente Cerca a mí De una persona Que ya No estaba Acá con nosotros Así que bueno Esa es mi historia Yo soy José Y quería contar Brevemente Esto Bueno No brevemente Porque se hizo extenso Pero Saludos Y A los que creemos En estas cosas También hay mucho Hay mucho Mucho cuidado Que tener muchas veces Cuando vemos estas cosas Este tipo de cosas Suele haber cosas buenas Y cosas malas Así que Tratemos de De ser conscientes Muchas veces A lo que nos enfrentamos Cuando Tenemos este tipo De Situaciones Así que un abrazo A todos Y Sigan disfrutando De este programa Y sigamos Pensando Y reflexionando Muchas veces De De Eso Lo que acabo de decir Que Como se dice Vulgarmente Que las hay Las hay Sí Las hay Pero Pero siempre Tratemos De Ser respetuosos De 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 Un abrazo Para vos También querido Llegó el momento Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral pop Paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral pop Paranormal Todos en vivo Y en twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral pop Paranormal Pueden reportarse Los que todavía no lo hicieron En el video Del feed de pop En instagram En arroba pop Radio 101 5 Arroba pop Radio 101 5 Vas al instagram De pop Hay un video colgado Ahí Además de Comentar sobre el fenómeno Paranormal Que compartimos En arroba pop Radio 101 5 En el instagram Podés darle un like A ese video Para que sepamos Que estás ahí Y reportarte Desde donde nos estás escuchando Y a que hora Te sumaste a la transmisión Quiero saberlo Metete en arroba pop Radio 101 5 En el instagram De pop Y en el video Que aparece El primer video Que aparece colgado De la noche De la noche paranormal Dale un like Y comenta Héctor Te estoy escuchando Desde que hora A que hora Te sumaste Al ritual Arroba pop Radio 101 5 En el instagram De pop Arroba pop Radio 101 5 En arroba Pop radio 101 5 Like al video En instagram Y reportate Desde que hora Nos estás escuchando Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real De La maldición De la muñeca De losa En el sótano De la casa De una pudiente Y tradicional Familia de Bahía Blanca Se guardaría En un arcón Envuelto Con paños Directamente Traídos De la santa sede Una extraña Muñeca De losa Protagonista De un oscuro Destino Diabólico Escrita por Fernando Quiroga Para la nueva Para cuando estaban Dando la última Ronda de vigilancia Ya pasadas Las 11 de la noche Del 4 de septiembre De 1978 En el antiguo Yagún Eniesto Cementerio Colina Doble En la ruta De acceso A Punta Alta Algunos aseguran Tal vez Por los tiros Oídos A lo lejos Que los conscriptos Habrían vaciado Cargadores Sobre una figura De hombre Que con una hazaña Irreverente Habría estado Desenterrando Mientras hablaba Incoherencias Un féretro Un féretro antiguo Como estas leyendas Generadas A oídas Rebalsan De imprecisiones Lo único Que tenemos Es la construcción Popular Como columna Vertebral De lo probable Lo cierto Es que se dijo Que un médico Foráneo Que había enloquecido Aseguraba tener Que ir a desenterrar A lo que Lo llamaba Sin descanso La historia Asegura que Tras el cuerpo Abatido Del galeno Los colimbas Aún con las armas Humeando Encontraron En el cajón abierto Un cadáver Abrazando Una muñeca Delosa Espelunante Tenía como si Fuese pelo real Asegura Un suboficial Retirado Cabo en aquel Entonces Quien llegó A verla Días más tarde En el puesto Principal De acceso A la base Naval Decían Que el jefe De base No quería Saber nada Con esa cosa Y que pidió Que se la lleven Imagínense El julepe Que nos llevamos Cuando vimos Que venía A llevársela A un cura Encima Cayó manejando Un auto negro Tipo Limusina De velorio Jovencito Un galleguito Con sotana larga Creo que De una familia Muy importante De apellido Escrivá Y que cuando Bajó del auto Y entró A la oficina De la policía De establecimientos Navales Comenzó A persignarse Y llenar De agua Bendita La caja Donde estaba La muñeca Ya desde su origen Si es que alguien Puede datarlo Con algo de precisión Como en su actualidad Si Sépanlo Sigue entre nosotros La muñeca Delosa Y su extraña E irreverente Historia Siguen acechándonos Como el estropajo Olvidado En aquel rincón Oscuro Por el que Nunca queremos Pasar El mundo Sobrenatural Parece ser Soberano De una trama Fuerte Como el hierro E imperecedera Como la piedra A lo largo Del siglo XX En varias oportunidades Vemos en nuestra zona La incidencia Tal vez Deberíamos decir Aparición Aunque suene Demasiado Pretencioso De la muñeca Delosa Este relato Que comenzó Con la narración Del desenterramiento De la época De la dictadura Puede iniciarse Desde más atrás En realidad Sin pretender Apelar a la técnica Del raconto Sepan que El evento Anteriormente Descripto Es quizá Uno de los más recientes En el diabólico Ministerio Del objeto Conjetural Investigando Llegamos a Beca Y Samuel Herdinson Quienes Aparentemente En 1938 La habrían adquirido El Coleccionista Avesado Había hecho Construir Incluso Una cuna De la misma Loza De la construcción Articulada Dos años después Por circunstancias Que aún se desconocen El matrimonio Aparece Muerto Peritaron Más de 30 Puñaladas En el cuerpo De cada uno En la casa Todo estaba Intacto Hasta la caja fuerte Que estaba abierta Y todo el dinero En su lugar Según Dieron fe Su socio Y varios policías Este primero Romualdo Boggiani Estuvo en el lugar Aparentemente Momentos antes De la masacre Le había entregado Todo el dinero De la recaudación De los negocios Que llevaba Hombre de su confianza Además de amigo Había sido acompañado Como cada tarde Para tal fin Por dos policías Quienes A las dos cuadras Tras de salir Del edificio Junto a este Y tras despedirse Después del deber Cotidiano Fueron alertados Por una patrulla Que iba en dirección Al departamento De los Herdinsen Un llamado telefónico De una vecina Denunció la locura Recientemente Acaecida En el camino Al lugar Un joven muchacho Con la cara Fuertemente picada De viruela Así constó En el reporte Policial Con toda su ropa Llena de sangre Corría con la muñeca En brazos Mientras espumaba Por la boca Y profería Ilegibles Alaridos guturales El crimen horroroso Al tratarse De una situación Inexplicable Y que de trascender Podría incluso Poner bajo el manto De sospecha De la policía Que se transformó En información Clasificada El muchacho De apellido Ibar Wengoitia Se suicidó Ese mismo día Horas más tarde En su reclusión De tránsito Arrancándose Las venas Con los propios Dientes La muñeca Aparentemente Sin mácula Después de todo Este ajetreo Fue entregada A la familia De Beca La mujer asesinada Su sobrino Dalmacio Smith Militar de carrera Único heredero De los Herdinsen Y parte De los oscuros Militares Que dos años Más tarde Derrocarían Al presidente Ramírez De todas formas Schmid No llegaría A presenciar El movimiento Golpista Cuatro meses Más tarde Se suicidaría En una dependencia La muñeca Aprovechando 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 El deceso De Amanda Fumagalli Amante De su hermano Extrañamente Fallecida De una repentina Complicación Coronaria La muñeca Fue depositada En el féretro Después de una Ceremonia extensa De bendición Y exorcismo A partir de ese momento Representantes No identificados Del organismo Religioso En Bahía Blanca Custodiaron La tumba Medida Que se relajó En la dictadura Iniciada En 1976 Cuando Juan José Susini Aparentemente Un médico De la Armada Nacional Que habría Enloquecido Fue quien Desenterró El cajón Y murió Acribillado En el acto En esos instantes Según un secreto A voces muy fuerte En esta ciudad El Opus Dei Habría tomado control En forma directa Del temido objeto En un documento Oportunamente filtrado Por una aguerrida Organización Laica Española Cuya denominación Mantendremos en reserva Con el nombre En clave De Malmstrom Se puede leer La muñeca de losa Pertenece a un espacio Bastardo De culto satánico Que habría sido Un desmembramiento De la Golden Dawn En Inglaterra En 1897 Y varias De las entidades Espirituales Identificadas Por Johan Vargas En 1907 Belzebú Belial Podrían estar Alojadas En el adminículo De porcelana Cuatro tentativas De destrucción Tuvo el objeto Todos ellos Fueron desbaratados Por hermanos Miembros de la organización En cuestión Quienes En conocimiento intrínseco De la devastación Que esto produciría Por la liberación De las entidades Oscuras Optaron por buscar Y aislar La muñeca A diferencia De lo que se cree El Opus Dei No pretende Resguardar A los fieles De los espíritus Alojados Sino Liberarlos Con un conjuro Cifrado Del maleus Maleficarum Que redirecciona La voluntad De los demonios Para servicios Propios Hoy 19 de octubre De 1979 Al momento De la redacción Del presente documento En pleno proceso De transición Democrática Dejamos constancia En el capítulo 34 De la foja 21 De nuestro documento Capitular Que la muñeca De losa Podría hallarse En posesión De autoridades Del Opus Dei De la ciudad De Bahía Blanca Buenos Aires Argentina Como fuere Y claramente Se deja constancia En este documento La muñeca De losa Estaría aquí En Bahía Blanca En manos Del sector Más radical De la ultraderecha Católica A nivel mundial Nos dará tranquilidad En esta oportunidad Decir que estamos En manos De Dios Y algo más Dicen Que no fue El único objeto Que guarda Esta maldición Cuidado Si en tu Casa Hay alguna De estas Muñecas O objetos De porcelana Que heredaste De alguna tía Madre O abuela Cuidado Porque también Ahí Puede estar Encerrado El mismísimo Demonio Esta historia Esta historia Es regal Esta noche No duerme nadie Héctor Rossi En la Pop Ciento Uno Cinco Tras Tras noche Paranormal Estamos en vivo Y claro Vos nos estás Escuchando en Spotify O en Youtube Seguí apoyando Este proyecto Si bien en el aire De Pop Ciento Uno Cinco También estamos Recordá que en Bebana Radio Estamos los sábados Ahora De lunes a viernes Puntualmente De lunes a jueves En Pop Ciento Uno Cinco Ocho de la noche Hora Argentina La previa de historias De nueve a doce De la noche En vivo La noche Paranormal En Pop Ciento Uno Cinco Puedes escucharnos En Pop Bajate la aplicación De Pop Radio Y escucharnos También por ahí En vivo Pero los sábados Tras noche Paranormal Original En Bebana Radio Y también En Youtube Están escuchando Los programas Obviamente On Demand En Spotify O en Youtube En vivo Salimos por Pop Pero luego Lo colgamos Aquí en Youtube Y en Spotify Pero los sábados En vivo A las 10 de la noche Programas Estrenan por Bebana Descargate gratis La app De Bebana Radio Buscanos en App Store O Google Play Bebana Radio Contenido original Solo para Bebana Escuchanos también En Youtube En vivo Los sábados A las 10 de la noche Hora de Argentina Pero seguís Suscribiéndote Pudimos lograr Llegar al aire De Pop Radio Gracias a que Siguió existiendo La trasnoche En Bebana Por eso es muy importante Que sigas Suscribiéndote Yo Bebana Radio También en Bebana Radio punto com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas Un mensaje En cualquiera De mis redes sociales En Twitter Arroba Héctor Locutor En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En la caja de comentarios De este material De este video Abajo Tenés los links También para También para suscribirte También para suscribirte Es fácil 100 pesos por mes www.bebana.com www.bebana.com O me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 1073 Tras noche paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rosy En la noche paranormal O me mandas un whatsapp 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 Héctor, querido Muchas gracias por volver Muchas gracias Quiero contarte Algo cortito Una Una vuelta Estaba viajando En el camión Hacia Rosario Iba escuchando Una historia paranormal Uy, 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 uy En el que En un peaje Se levantaba Y se bajaba Una barrera Si Y nadie quería trabajar En ese peaje No sé dónde era el peaje Resulta que Donde yo voy a pasar Pasé por el telepeaje Pero iba tan compenetrado En la historia Que veo que la barrera Se levanta sola Y no veo nadie Adentro del telepeaje Por los vidrios Espejados que había Yo no vi a nadie Si No sabés El cagazo que me pegué Te habla Alejandro De Mercedes Saludos a Alejandro De Mercedes No se duerme más No se duerme más Chico, dale que cerramos Salimos un poquito Del clima paranormal Para el final Hola Héctor Hola chiquis Hola toda la gente Bienvenido a Tras Noche Pop Le mando un beso grande Y bueno, bienvenido doctor Gracias por ver Una felicidad terrible Cuando volviste Gracias loco Te mando un abrazo grande Y acá Escuchándote como siempre Vamos por más Hay un fantasma De fondo Que la pasen lindo Y bueno Voy a escuchar el programa Saludos loco Bienvenido Saludos loco Bienvenidos a vos Héctor querido Buenas noches Qué grande que volviste Papá Te empecé a escuchar hoy De nuevo Roberto González Catán Bueno papá Que ponele garra Que los oyentes Pusimos mucha guita Para que vuelva No me hagas perder plata Saludos Dale loco Dale Dale Esta noche No se duerme Vamos guacho Esta noche No se duerme Vamos la pop A la normal 11 27 84 1 0 7 3 Hola Héctor ¿Cómo andás? Hola chiquis Yo te hice publicidad Con toda mi amistad Hiciste muy bien loco Te mandamos saludos A Alejo y Facundo De Parque Patricio Saludos a Alejo y Facundo Hola Héctor Hola chiquis Bienvenido Nuevamente Te apoyamos acá Los de seguridad De 6A Vamos a 6A Saludos chicos Hola buenas noches Hola buenas nights ¿Qué tal? Yo soy Mónica de Merlo Hola Mónica de Merlo El lunes este Empecé a escuchar Muy bien Este programa Y me parece fabuloso Excelente Me gusta mucho Entonces Quiero felicitarlos A todos ahí de la radio Y a Héctor Para nosotros Muy buenos programas Gracias Héctor querido Buenas noches Aquí el camionero Yo te escuchaba anteriormente En el programa anterior Volvimos Volvimos Cuando todo comenzó Che Te agradezco Que haya vuelto Te mando un abrazo grande Vuelve Que sin ti la vida Se me va Te vamos a estar escuchando Toda la noche hermano Un abrazo Nadie ocupará tu lugar Hola Héctor Hola Camionero Camionero Te mando un abrazo grande Un saludo para todos los camioneros De la ruta 9 Saludos para todos los camioneros Y un beso en la rosca Bien grande para vos Un beso en la rosca Para vos también Che a todos los que siguen escuchando Ya cerramos el programa Salimos del clima paranormal Para cerrar el programa A todos los que siguen escuchando Se quedan por favor Se quedan en pop Que ya llega Claudio María Domínguez En vivo Y ya saben ustedes Que en Youtube En Héctor Locutor Pueden escuchar los programas Que hicimos al aire En Héctor Locutor Mi canal de Youtube Suscribite a mi canal de Youtube Que es gratis Y ahí podes escuchar Los programas ya pasados Hola Héctor Buenas noches Maestro Yo también estuve muchos años Hace tiempo que no te escuchaba Y bueno Buenísimo que estés en la radio Y te deseo lo mejor Y que dures Lo que tengas que durar en el programa Pero Muy bueno el programa Te dure para siempre querido Te voy a seguir escuchando Hasta las 12 de la noche Muy bien Un abrazo Últimos minutos Últimos minutos Hola 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 Héctor Hola ¿Qué tal? Soy Margarita de Lugano Hola Margarita de Lugano Yo estoy muy contenta De que hayas vuelto A la radio A la pop Y me hubiese gustado Cuidado ¿Te acordás que antes Hacía los martes La fonoterapia Claro Que una persona llamara Sí, sí A contar su problemática Sí, sí Y el jueves Su problemática de cuernos Y el jueves se solucionaba Sí, con el maldito editor Sí, claro Esa parte Me acuerdo Una vez me acuerdo Que había un chico Un taxista Que había llamado Hugo Hugo el taxista Que dice que la mujer Le metía los cuernos Las guampas Y a mí me hubiese gustado Que vuelva a esa parte Paranormal Te felicito Te quiero mucho Mandame un re beso Con ruido Te amo papá Bueno mamita Yo los amo a todos ustedes Escuchen La fonoterapia va a volver Tengan paciencia Vamos de menor a mayor Se pueden reportar Los que se están yendo ahora Los que están cerrando El programa conmigo En el 11 2784 1073 Héctor Te escuché hasta el final Me pueden decir Con un video En el whatsapp En el whatsapp paranormal 11 27 84 1073 Héctor Así te escuchamos Hasta el final Quiero verlos En un video 11 27 84 1073 Si quieren etiquetarme En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 115 Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Pop Radio 115 Me etiquetan en Instagram Me etiquetan en Instagram Por favor Ahora Seguimos escuchándote Héctor Hola Héctor Buenas noches Buenas noches Muy buen programa Muy buen programa de noche para mi hermano Me encanta que hayan vuelto Se la extrañaba Yo te seguía Pero no sabía donde Donde comunicarme Volvemos a casa Muy bueno el programa Gracias Héctor Capo El mejor El mejor programa lejos Loco Que bueno que volviste Como te extrañamos Papá Como te extrañamos Yo lo quiero a ustedes Fabián el taxista Te escucho todos los días Mandale saludos a mis hijos Valentino y Nicolás Valentina y Nicolás Que yo te estoy escuchando desde casa en su computadora Besos chicos No te vayas nunca Héctor No me voy nunca más No me voy más loco Hola chicos Buenas noches Buenas noches De vuelta Muy buen programa Hacía rato que no los podías escuchar Bueno Bienvenidos a la noche Gracias Vengan ustedes de nuevo a la noche de pop Hola Buenas noches ¿Cómo te va? Bien El remisero de Pontevedra A full Toda la noche Con la pop Y el paranormal Paranormal Gracias Buena Héctor Buena Héctor Hola loco Con todo hermano Con todo Con todo Con todo Acá en la roca Río Negro Y en toda la provincia Sintonizamos siempre La pop con la noche paranormal Buena Héctor Vamos viejo No me aflojes Vamos loco Vamos Estoy saliendo de las tinieblas Dale boludo Bueno 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 No quieren a nadie Acá loco Bueno escuchame Empezamos a cerrar el programa Casi las 12 de la noche En la República Argentina Muchas gracias a todos Por estar con nosotros Gracias por el aguante De siempre Se quedan con Claudio María Domínguez En vivo en la noche de pop Después Hay música Viene Franco Rabaglio Bueno arranca la programación Con coro La negra Y todo lo que ya sabes Pero escuchen Porque a partir de la semana Que viene A partir del próximo lunes Además va a haber Bonus paranormal Es decir Yo voy a estar en vivo Hasta las 12 de la noche En vivo viene Claudio María Domínguez De 0 a 2 Y a las 2 de la mañana Vuelve el bonus paranormal De 2 a 4 de la mañana Hay más paranormal Para vos Sí Hay más paranormal Para vos Porque nos gusta tanto Como a vos este programa Y estamos completamente en vivo Si quieren salir al aire Mañana miércoles Ya pueden mandar la palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Y ya los agendamos La palabra Vivo Al 11 27 84 1073 Gracias Mauro Campañolo En la puesta al aire Gracias querido Mauro Un abrazo para vos también Bienvenido a la Argentina Mauro querido Gracias querido Lautaro Villamor Iván Cano Gracias Romina Carvallo La Mona Gracias Rodrigo Blanco Editor Gracias a las autoridades De la radio Gracias a vos